¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla! ¡Raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos. E hija. El pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad. Con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, hermano. ¡Prepárense! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el título del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario, pues, juntar toda palabra. Y al practicarla sea posible sostener. Y haga más fácil caminar. Es una canción de hacer Que nos invita a conseguirnos enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente con soñar Y sin soñarnos Si esto no te enciende Buscaremos el calor de los abrazos Y en multitud estamos todos solo un paso Y que el encuentro sea motivo para andar Más allá Pero dale Porque la marcha sigue lenta Es nuestra marcha Buenas noches, bienvenidos a Los Villas. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos una mesa de economía. Unos guerrilleros económicos aquí. Francisco Sedeño, Pascualina Curcio Y William Serafino Pero antes voy a leer unas notas El presidente ya está en En Kazajistán Se pidieron Venezuela y Arabia Saudita Se reunieron para realizar un balance De los acuerdos alcanzados El ministro del Poder Popular de Petróleo Venezuela, Eulogio Del Pino Sostuvo un encuentro de trabajo Con su homólogo de Arabia Saudita Kalit Al-Falí En Astana La capital de Kazajistán Para revisar los resultados La declaración de cooperación De los países OPEP y no OPEP Firmada en diciembre de 2016 Se realizó un balance De acuerdos alcanzados En virtud de los resultados alcanzados Los ministros revisaron estrategias Que se valoran En el Comité Ministerial Conjunto de Monitoreo Los integrantes de la OPEP Y no OPEP En su encuentro el 22 de septiembre En Viena, Austria Los cuales posteriormente Se presentarán en la conferencia De la OPEP en noviembre Los ministros se mostraron optimistas Sobre la evolución Del mercado petrolero mundial Que subió ayer 2 dólares Hoy creo que subió también Está en los 50 ya 50 sextas Los ministros se mostraron optimistas Sobre la evolución Del mercado petrolero mundial Y trabajan arduamente Para completar su estabilización En 2018 El ministro del Pino En representación Del gobierno nacional de Venezuela Continúa profundizando Las relaciones petroleras Con los países OPEP Y no OPEP Y así garantizar La máxima felicidad de la patria Y este sábado 9 de septiembre El ministro del poder popular De petróleo de Venezuela De la evolución del Pino Se reunió con su homólogo De Emiratos Árabes Unidos Sujair Bin Mohammed Almasrui En Astana La capital de Kazajistán Con el objetivo de evaluar Los resultados Del acuerdo de recorte De producción De los países El presidente OPEP Y no OPEP En su encuentro El 22 de septiembre En Viena Austria Es importante destacar Que el ministro Sujair Bin Mohammed Será el próximo presidente De la conferencia De la OPEP A partir del 1 de enero De 2018 Mientras que el ministro del Pino Ejercerá la presidencia alterna En representación De Venezuela De eso también vamos a hablar Cesta de moneda El presidente está allá En Kazajistán Ya Este De paso vamos a estar pendientes Pues tenemos Este Conexión Con Kazajistán Para cualquier declaración Que quiera dar El presidente De la república Bueno yo me traje A tres cuartobates ¿Qué quiere darme cuartobates? Así más o menos Porque vamos a hacer un análisis De La Los anuncios económicos Del presidente Nicolás Maduro Vamos a ir Anuncio por anuncio Y vamos Lo vamos Este Desmenuzando Desmenuzando ¿No? El primero Lo que tengo aquí Es la ley De abastecimiento Soberano Y de precios acordados Ley del plan 50 ¿Verdad? Que a partir de este viernes Se iniciará la discusión Desde la gran misión Abastecimiento soberano Junto a sectores productivo Distributivo Los consumidores Y el poder popular Para crear un nuevo sistema De federación De los precios máximos De venta al público De 50 productos Y servicios fundamentales Para el país El estado jugará Un papel fundamental Como fiscal y vigilante De estos precios El presidente señaló La necesidad de escapar De dos trampas fundamentales Por un lado La visión de congelación De precios A lo cual se refirió Como modelo de pasado Y real Y por otro La liberación de precios Que a su juicio Asfixia a la población Más cualina Bueno en primer lugar Resaltar además Y más allá de la primera La orientación De todas las propuestas Las ocho leyes Que buscan En todo sentido Proteger a la población Y yo creo que eso Es bien importante Hay como un hilo Digamos que transversaliza Las ocho propuestas Donde siempre La mirada está En la protección Al pueblo En este primer caso Lo de la ley De abastecimiento Como de ser presidente No es liberar Los precios No es el mecanismo Y también mencionó Que no es la congelación De precios ¿No? ¿Por qué no la congelación De precios Sobre todo en una situación De inflación Inducida Pero inflación Al fin Porque una congelación De precios Ante esta situación De inflación Traería por ejemplo Como consecuencia Que dada la expectativa Algunos comerciantes Más bien Guarden sus activos En las mercancías ¿No? En sus productos ¿En el acaparamiento? Sí No como consecuencia De la propia guerra No con intenciones de guerra Sino la racionalidad De lo que llaman Estos agentes económicos Ante la expectativa Y por lo tanto Eso pudiese derivar En otros problemas Entonces La salida Digamos De precios acordados Sentarse Con los responsables De la producción La importación Y la distribución De los bienes principales Los que más consume El venezolano Bienes y servicios Bueno Es un mecanismo Que permite Con las estructuras De costos Sobre la mesa Eso es importante decirlo No es la estructura De costos El precio de referencia No es el precio De los mercados ilegales Sino que son Las estructuras de costos Con los responsables Bueno Acordar cuáles van a ser Los precios Y en este sentido Yo creo que Bueno Digamos Yo entiendo Va a haber una discusión En la asamblea nacional Constituyente Luego de esta propuesta Pero por ejemplo Yo añadiría Son los precios De los bienes Pero también Las cantidades Hay que acordar No es solamente Cuánto cuesta Y en cuánto lo va a vender Sino además Las cantidades Sobre todo En una situación En la que la mayoría De estos bienes Lo producen Y lo distribuyen Monopolios Y el monopolista Juega con dos variables Juega con el precio Y juega con las cantidades Es decir Tiene el poder De decidir Qué precio Y además cuánto Produzco Entonces en estos acuerdos No es solamente En cuánto lo voy a vender Sino cuánto Vas a colocar En los mercados Eso por una parte Que es cubrir demanda Sí, que las necesidades Sí, las necesidades Porque por ejemplo Ya no se debe decir demanda Es cubrir las necesidades Del pueblo Las necesidades del pueblo Las cantidades Y en función De las capacidades De producción Porque por ejemplo Digamos El responsable De la producción Te pudiese decir Bueno, esta es mi estructura De costo Y yo requiero Tanto De precio Pero ese precio Pudiese estar Digamos Pudiese cubrir sus costos Y él puede Como monopolio Reducir las cantidades Y entonces No necesariamente Estamos resolviendo Los dos problemas El de precio Y el de abastecimiento Yo creo que sería importante Fijarse en capacidad De producción Y abastecimiento Y por otra parte Digamos En este primer punto Yo creo que Dado que es un acuerdo Con los productores Y los responsables Ese compromiso Debería ser público Es decir Los responsables De la producción Y distribución Después que acordaron Porque acordaron Pararse ¿Verdad? Públicamente Ante el pueblo Como responsables Del abastecimiento Y decir Bueno, nosotros ya acordamos Y como empresas Como productores Nosotros nos comprometemos Públicamente A abastecer Estos bienes A estos precios Yo creo que eso Es bien importante Porque Estamos ya hablando Como Venezolana A mí me gustaría Ver el compromiso Hay un tema De responsabilidad De corresponsabilidad Que no hemos visto Estos cuatro años Que no hayan Juegos O cartas De bajo la mesa Claro, porque el compromiso El acuerdo lo hacen Con el Estado Pero el compromiso Es con un pueblo Y durante estos cuatro años Hemos visto la ausencia De muchas empresas Que tienen el monopolio De muchos productos Que están escaseando Bueno, como venezolana A mí me gustaría ver El rostro De estas empresas Que ya acordaron Se sentaron Revisaron costos Y que le digan Al pueblo Si a estos precios Yo voy a Me comprometo A abastecer A la población A estos precios Y a estas cantidades Una cuestión importante Es haber confesado Que el sistema De estar penalizando No resuelve los problemas Yo creo que Nicolás Maduro En su idea De que la política Está primero Lo que hizo fue Asumir el conflicto Político Que se deriva De los precios Desde una posición política Mientras Mientras El conflicto Sea Entre el Estado Y la empresa privada Estamos judicializando Las relaciones sociales Entonces La importancia Como bien apuntó Paco Alina La importancia De esta medida Tiene que ver Que el conflicto Se politiza Y tú le das Una salida política Y eso es clave Porque las relaciones En una sociedad No pueden ser judicializadas Y sobre todo Cuando se trata De la vida De la existencia material De cada uno de nosotros Yo creo que Esa alternativa política Que se le presentó Al conflicto Que tiene que ver Con la inflación Con el desabastecimiento Con la escasez Es la correcta Y eso Efectivamente Tiene que ser Un compromiso público Porque con el aumento De los precios Ellos están en la sombra Ellos están como En las campañas electorales Que no presentan Sus programas De gobierno Entonces hay que obligarlo ¿Verdad? Hay que forzarlo No judicialmente Políticamente A que den la cara En torno a ese Desabastecimiento En torno a la escasez Y el aumento De los precios Porque el aumento De los precios Está en un anonimato Y hay que destapar Públicamente Ese anonimato Y que ese es Un compromiso público En algunas partes Eso se ha denominado Un pacto de precios O pacto de estabilización Económica Nosotros Vamos a llegar A un acuerdo Nos sentamos A ambas partes Y se hace el reconocimiento A partir de la estructura De costos Cuánto es la ganancia Y cuántos son los precios Una cosa William Porque también Hay que tomar en cuenta Algo Una empresa Que se comprometa Públicamente Como dice Pascualina Se comprometa Ya Me imagino Se aparta Del camino De la guerra Económica Recuerda Que nosotros Y el presidente Lo ha dicho Estamos inmersos En una guerra Económica Y por lo tanto Nosotros respondemos Entre Coyunturalmente Ante esa guerra Económica Con Medidas Económicas De guerra Sin embargo También paralelamente Tenemos que ir Construyendo Un nuevo modelo Exactamente Yo creo que La habilidad Y el foco Del presidente Maduro Que fue acertado Con respecto A la situación Tiene que ver Con la premisa De la cual partimos Para analizar El conflicto Económico Como decía El profesor Cedeño Si nosotros Partimos De una premisa Economicista Es decir Que el tema Económico Parte de una Variable Netamente Económica Un tema De gestión De la ineficiencia Del Estado Entre comillas Podemos caer Entrampado Una discusión Económica Sin salida Porque al final Son trampas En cambio Como hizo el presidente Maduro De partir De una variable Política De una premisa Política Es decir Nosotros somos Un país Bajo una guerra Económica Pero que también Es una guerra Económica Global Es decir Donde está incluido Todo el bloque Emergente Que está disputando Actualmente Financiera Y energéticamente A los Estados Unidos De Norteamérica Y que también En el marco De esa premisa Política Bueno la respuesta Entonces También es política Porque Dollar Today No es un arma De guerra De actores nacionales No es allá De que algunos actores En el marco De estas negociaciones Se puedan desvincular Dollar Today Es un arma De destrucción Geopolítica Y sectores Que lo están Utilizando Claro También En el sentido De arma De destrucción Geopolítica Porque digamos Lo que se busca Es la destrucción Del Estado Nación Para impedir Que digamos Capitales Chinos y rusos Se asienten Con fuerza De la nación Y que Venezuela Sea vanguardia De esa nueva zona Geoeconómica Incluso también La Este viaje Que está realizando El presidente Maduro Y nuestras autoridades Petroleras Teniendo focos Fundamentales En Kazajistán No solamente Es un enclave Fundamental En la unión Económica Euroasiática Que es un bloque Regional Que se está Desdolarizando En estos momentos Y que está Planteándose Digamos Como alternativa Financiera A los Estados Unidos Sino que también Ahí fueron Los diálogos De página Con Siria Que fue una victoria Diplomática De Rusia Y otros aliados En Medio Oriente Es decir Que fue La ciudad Astana Fue Fue el epicentro De buscar La Digamos La solución Política Al conflicto Que se han dado Ahorita Reciente En estos días Una es China Ya decidida A empezar A manejarse En yuanes Comprar el petróleo En yuanes Y ahora Rusia También acaba De hacer el anuncio De reestructuración De la deuda Además que eso es importante Porque la juzgada Sanciona Pero el rublo Claro Sí incluso Es un mecanismo También de refinanciar La deuda Y de cubrir Un problema Estructural Que tenemos Que es una falta De liquidez De divisas Es decir Para cubrir Todas las demandas Del aparato Productivo Nacional Lo que queda De lo que fue Digamos Creado por una burguesía Parasitaria Que nunca Que nunca produjo En ese marco Digamos La simultaneidad De estos dos Estos dos pronunciamientos Es decir Enmarcan el conflicto En la geopolítica No nada más En los actores Nacionales Y digamos Que la propaganda También busca Espectacularizar Mucho lo que sucede En Venezuela No negamos la gravedad Y no negamos El tema inflacionario Pero por ejemplo El último Anuncio de aumento De suel Que dio el presidente Maduro Antes de este Yo me puse a buscar La televisora Colombiana y peruana Y mexicana Cuando entrevistan a la gente Cuando los gobiernos De esos países Dan aumento de sueldo Una vez cada año y medio Y resulta que la gente Lo que le decía No es que a mi no me alcanza El sueldo Los precios suben Es decir Es un mito Cuando nosotros Nos quieren perjudicar Comparándonos con otras Economías de la región Resulta que toda la región Está metida En un mismo Digamos En una misma intención Del aparato de producción global De saquearla hasta el extremo De esclavizarla hasta el extremo Y destruir todos los estados Naciones Lo que tenemos al lado Con el vecino de Colombia Es una bomba de tiempo Lo que tenemos en México Con la realidad del narcotráfico Y el paramilitarismo Es grave Es decir Está en marcha La destrucción de la región Y Venezuela forma parte De esa región Y que no nada más es un tema económico Y financiero Sino que también se busca El desmantelamiento del Estado Y de romper Quebrar Fracturar Todo signo de soberanía Y de nación Es decir El chavismo Más allá de una fuerza política Es una fuerza Histórica Narrativa De representación De nuestra historia Y digamos También lo que ha sucedido En otras latitudes del mundo Como en Siria Y en Medio Oriente Con Irak, Libia Es precisamente Destruir Esa visión del mundo Que no parte de una premisa De guerra Que no parte de una premisa Bélica Y bueno Occidentalizar esa parte del mundo Con la cultura McDonald's Que no tiene memoria Que no tiene Que no tiene afectos Hacia la tierra Sino que es una sociedad De consumista Es decir El plan contra Venezuela Se marca en esa lógica Cultural global Y nosotros Obviamente por ser el país Con las principales reservas De petróleo Y con otros minerales Estratégicos Entramos Y con esto Para finalizar esta parte Entramos En una clave geoeconómica Global Importantísima Porque esta alternativa Que se está montando Desde China y desde Rusia Para desdolarizar La economía venezolana Va a tener como factores De respaldo Los minerales Que tenemos En abundancia venezolana Por ahí de todos modos Ahora más tarde Vamos a hablar Sobre el coltanque Creo que ya hubo Una tonelada Una tonelada Que es bastante Exactamente Vamos con La ley de consejos locales Abastecimiento de producción Y fiscalización popular De bien Esta ley Bien importante Nos dieron 30 días Para hacerla 30 días Indicó Maduro O sea Para revisarla Para hacerla Para estructurarla Indicó Maduro Que las instancias comunitarias Deben ser los ojos Los oídos De las manos De las manos De los barrios Las comunidades De las parroquias Calles Y ciudades De Venezuela Para la vigilancia De los precios Dándoles presencia jurídica Y poder de acción Estos fiscales populares Serán amparados Por una figura De empoderamiento legal Muy esperada Creo incluso Yo estaba ahí Cuando él le pide Al fiscal general Que un fiscal Acompañe A estos fiscales Dice Para efectuar Regulaciones masivas Y simultáneas Al comercio Deben ser acompañados A un fiscal de oficio Y un defensor del pueblo Que pueda detener A los que violen las leyes Y puedan ser procesados Por los tribunales Esto es bien importante aquí Porque ya hay una La aparición Del pueblo Como fiscal De su propia economía ¿Qué opinión tiene esto Y al respecto De esta ley De consejos locales? Luego entraremos En el tema económico general Yo coincido Pero no cualquier pueblo Además un pueblo Que ya se ha estado organizando Que es de los CLAP Exacto En estos mecanismos Porque no entendiendo Los CLAP Como se ha dicho Como algunos piensan Que es solamente La entrega de la bolsa De la caja No hay Hay una estructura Es la organización política En las bases Es un pueblo Que ya se ha venido organizando Que ya está estructurando Y que ahorita Tiene esta nueva función Que lo empodera más Que es la de la fiscalización O sea yo coincido totalmente Y un poco por eso La orientación De estas políticas ¿No? Donde Se le da el poder Al pueblo Para que además Fiscalice Cuide los precios Cuide los precios Los acordados E incluso Los no acordados También ¿No? Y yo quisiera introducir Aquí un aspecto importante Bueno Porque pueblo Uno habla de pueblo ¿No? Y de los CLAP Pero allí Trabajadores organizados Trabajadores organizados Digamos El mecanismo No solamente Fiscalizar Sino de Reportar Cualquier Digamos Cualquier alteración En los precios Desacato Etcétera Pero también Cualquier mecanismo Para la clase Trabajadora Informar Cualquier Digamos Evento Que estén notando Y que no tenga que ver Con el proceso Irregulares Cualquier evento De corrupción Irregulares O de corrupción O de acaparamiento Exacto Etcétera ¿No? Hay una cosa bien importante Ahí Quería ver si tú Me hablabas Pues yo No solamente Cuando hablamos De la ley de los CLAP Hablamos del cuidado De la supervisión Fiscalización Que tenga el pueblo En general Sino también La producción Que los CLAP Se conviertan también En aparatos productivos Sí Bueno y así Están definidos Desde el principio ¿No? Comité local De abastecimiento Y producción Sí pues Generalmente Te repito La idea que tienen Y sobre todo Desde los medios privados Es que es una caja Que le están entregando Una familia y punto Y no se está viendo El fondo Eso es un subsidio Exacto Es un subsidio Se le está entregando Una caja de alimento A la gente Y punto No, no Hay una organización De hecho Una organización Y está bien estructurada Incluso Se tuvo una reunión Con todos los jefes de calle Que se fueron A sus regiones Con instrucciones Para prepararnos Para esto Sí Incluso que el presidente Habló Sobre la posibilidad De que esta ley De CLAP Se convierta En constitucional Con una forma De proteger De proteger al pueblo Claro Y de organizarse De hecho Están estructurados Digamos Como cascadas Y llegan A jefes de calle Y cada jefe de calle Tiene los hogares Que le corresponden Y le hace seguimiento Monitor Y en el tema De la producción Ha habido avances Y esto hay que relacionarlo También con los avances Que ha habido En la producción A nivel comunal Que es bien importante Que no se parte de cero Y que hay que seguir Promoviendo A través de los CLAP Como digamos Cuerpo organizado No podemos olvidar Que uno de los factores Más importantes De la victoria Del 30 de julio Fueron los CLAP Sí Ahí hay un proceso De organización De formación política Que está bastante avanzado Incluso En alguna zona Fue el factor Más importante Para la movilización Esto tiene que ver Con un problema Político De alta monta Porque en gran medida Ellos basaban Su victoria En crear un malestar Popular Contra el chavismo Eso ya fracasó Volteada la tortilla Le toca ahora A la fuerza chavista Fortalecer Aquellos espacios Territoriales De formas de producción De distribución Donde el chavismo Se hizo fuerte O digamos En estos términos Donde la defensa De la revolución Se hizo fuerte Los CLAP No están montados En el aire Es una fuerza Organizada Compuesta fundamentalmente Por mujeres Y por jóvenes Que tiene una dinámica propia Hay gente que tiene dudas De que eso pueda funcionar Porque por ejemplo Me hacen preguntas Como esta Bueno Con qué poder El pueblo Va a impedir Que un determinado Supermercado Aumente los precios Lo que hay que desatar Es precisamente Esa fuerza Que tenga ese poder Que ya el presidente Lo explicó Porque la fuerza Estamos hablando De su función De fiscalización De nombramiento De fiscales Que son provenientes De los CLAP Y a su vez También acompañados De un fiscal Y de un defensor Del pueblo Cuando el presidente De la república Expuso y dijo Que ellos están Hechos leyes Que si querían Trabajo Van a tener trabajo Yo lo pensé En estos temas Que harían lucha de clase Bueno Ahí tienen la lucha de clase Ahora una cosa Si quisiera agregarle A esta ley De consejos locales De abastecimiento Y producción Que es el tema Relacionado Yo creo que Se hace una falencia Nuestra siempre Que es el tema Relacionado Con la ideologización Que es necesario Dentro de De esa fuerza Y de esa ley Crear escuelas de cuadros Escuelas Escuelas de gente Mira nosotros Hemos visto En la constituyente Por cierto Hubo una constituyente Que falleció hoy Lamentablemente Coño Lamentablemente Falleció de un De un Un ataque al corazón Coordinaciones Aquí la tengo La compañera de Trujillo Quería enviarle Desde acá No solamente A su familia Sino a todo El pueblo Constituyente El que hace vida Dentro de la constitución Que está Dionisia Mijova Del sector Pensionado Murió Murió de un ataque Al corazón Ayer Desde acá Desde la hojilla Yo como constituyente Y a toda la familia Constituyente A su familia En especial Un abrazo Y condolencias A todos Estos son También riesgos Pero yo Veo Dentro De la constituyente Una masa Yo ayer Explicaba algo Así estaba Pascualín Al lado Dice que no solamente Estamos hablando De 545 voceros No Estamos hablando De 545 voceros Más los que lo acompañan Que son gente Que no solamente Lo apoyó Sino que también Tienen Este Quieren Participar De ese debate Y había una dinámica De participación Política Fuerte Y esa dinámica Uno de los espacios Donde nosotros Las vamos a tomar Es de los claves Porque Ya no se trata Simplemente Del acto Del voto Exacto Sino se trata De profundizar El proceso De organización Y de movilización Política Del pueblo Exacto Si Las bases Comisiales Del proceso De constituyente Son efectivas Son reales Entonces Eso tiene que expresarse En el proceso De conformación De la constituyente Y de la próxima Constitución Entonces Más Participación Política Más Pedagogía Política Que esa No puede haber Yo quisiera hacer un comentario Mario Rapidito Sobre los procesos De formación Política Mucha gente cree Que los procesos De formación Política Es encerrarse Con una persona Darle un taller Eso hay que revisarlo Sobre todo En una Sociedad O en un proceso Tan dinámico Tan activo Que tú no puedes Montar ya los cursos De formación Política En los cuales Nosotros participamos La dinámica Era otra Hoy es en vivo En caliente En la conversa diaria Por ejemplo Los constituyentes Que están viviendo En Ciudad de Una Tienen una carpa Allí en donde Más de hecho Se están haciendo Debates todos los días Todos los días Yo he hecho tres intervenciones Por teléfono Que te llaman Porque eso Digamos Se ha despertado Como esto es un proceso Inédito Están apareciendo Un conjunto De problemas Y de cuestiones Nuevas A las cuales Hay que darle respuesta Que es lo que no entienden Los economistas Los economistas Creen que con el saber Económico antiguo Le van a dar respuesta A las cosas nuevas Que están apareciendo Nosotros tenemos que estar pendientes De la pista De lo nuevo De lo que está apareciendo Nuevo Y montarnos en ese cabal Y sobre todo En esta nueva dinámica De guerra económica Que nos ha ido enseñando Enseñando a responder Totalmente Y si tú Digamos Si nos ponemos a ver Cuál es el signo Fundamental Digamos De la guerra contra Venezuela Es eliminar Básicamente La participación De la gente En política Es decir En la medida En que tú anulas Y erradicas La política de un país Y que digamos Inhabilitas O intentas inmovilizar El ejercicio político Evidentemente Tienes el plan hecho Porque Digamos La nación Como concepto Que gente Gente creyendo en algo Gente apostando por algo Gente apostando su energía Por un proceso Evidentemente Digamos que la tarea Ya la tienes casi hecha Y fíjate tú Para apoyarte en eso Fijar los precios Puede tener el efecto De despolitizar el movimiento En cambio Proponer que sean Precio acordado Tiene el efecto De politizar La población Exacto Y que también Digamos En Venezuela Se están quebrantando Todas las lógicas económicas Y los paradigmas convencionales En términos económicos Y políticos Y muchas veces Digamos Por estar tan atrás De la coyuntura Que es importante Porque estamos Peleando una guerra Nos olvidamos muchas veces De lo que hemos hecho Nosotros acabamos De superar Un proceso De revolución de colores Es decir Una guerra híbrida Que en Medio Oriente Digamos Logró Consiguió Devastar Buena parte De esa región Incluso mira Cómo está Ucrania Mira cómo está Libia Mira cómo está Siria Más allá de que El ejército sirio Acaba de cometer Una victoria heroica En Deir Arzor Es decir Ese proyecto Geopolítico Que se había aplicado En todas las regiones Nos lo aplicaron nosotros Con una agresividad mayor Producto del bloqueo financiero No declarado Que viene desde 2015 Es decir En Libia El embargo financiero El embargo comercial Fue consecutivo a la guerra Nosotros nos tienen Digamos como que Montando una salsa Desde hace cuatro años Y cuando llegamos Al punto clímax Cuando llegamos Al punto clímax Cuando todos los dispositivos Mediáticos Propagandísticos Comunicacionales Económicos y financieros Se ponen En función De derrocar al chavismo De acabar con el chavismo Y por eso vimos Las expresiones Más vulgares De crímenes de odio Vimos las expresiones De ataques Contra la infraestructura alimentaria Y de medicinas del país Es decir Un ataque contra la vida De la población No es contra el gobierno Y contra todo lo que significa chavismo Exactamente Todo lo que significa chavismo Es decir Es erradicar La única forma De representar la historia Del país Es decir Es eliminar Buscar eliminar La única narrativa Que tiene el pueblo venezolano En función de su propia historia Y en función de conocerse A sí mismo Y de buscar un proyecto Del futuro Que no sea esclavizado Así que es un proyecto Es un proyecto de esclavos Sin un proyecto de gente Haciendo política para sí Yo quiero ir a un corte Pero una pregunta Nada más me responde rapidito Según los cálculos Que un economista Tiene a la mano ¿En cuánto está el dólar Realmente? Bueno Con los modelos Econométricos El valor del dólar No debería pasar Los 700 bolívares Repíteme eso 700 bolívares Según Sí, corriendo Incluso Dicen que no debe Sotrar los 800 El que lo calcula Más alto En 783 Sí, a mí me da 648 Realmente Pero incluso Con modelos Monetaristas Con modelos Modelos monetaristas Es decir Modelos capitalistas Sí Y además Incluyendo un círculo Vecioso Que se genera ahí De generación De liquidez monetaria De circulante Consecuencia ya De la inflación inducida Ok, sucede Porque te estoy haciendo Una pregunta Viene ahorita La ley sobre el funcionamiento De casas de cambio Yo quiero Que hagamos ahí Este Una irreverencia Pero vamos a un corte Y ya regresamos Continuamos Vamos a estar 10 minutos A las 59 Nos vamos Que nos vamos a una cadena Ve bien Dice aquí La ley sobre funcionamiento De casas de cambio Un mecanismo Ya ensayado Con el que se hará Contrapeso A la posición de dominio Que tienen factores Como Dollar Today ¿Sabes? Nosotros tenemos una guerra Y tenemos Tenemos que terminar Con 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 Un mecanismo De la CIA Y hay que entenderlo así Y los actores Y los actores Cambistas De Colombia Sobre la fijación Artificial Del precio De la moneda Venezolana Frente al dólar Maduro señaló Que estas casas de cambio No deben estar Solo en la zona Fronteriza Y funcionarán Bajo rectoría Y regulación Del Banco Central De Venezuela Vamos a lo irreverente Y después venimos Después de la cadena Venimos a traer La irreverencia No bueno Las casas de cambio Entendidas así Como un mecanismo Para controlar Este mercado Esta manipulación Del tipo de cambio Al mercado ilegal Ahora entendiendo Que en esas casas de cambio Las transacciones Son entre privados Es decir La oferta De divisas En esas casas de cambio No necesariamente Vienen por parte Del Estado Es decir Estos privados Que se suponen Según este Dólar ilegal Están transando Pues que lo hagan De manera Digamos formal En unas casas de cambio Es decir Las ofertas Y las demandas De esas divisas Sean de los privados Es bien interesante Por ejemplo Es decir El Estado En primer lugar Revisar El hecho De que el Estado Asigne Siga asignando divisas Un poco Lo que se ha venido diciendo Que siga Transfiriendo Ingresos petroleros A las grandes transnacionales Cuando son más bien Las grandes transnacionales Las que deberían Traer capitales Y colocarlas En esas casas de cambio Por ejemplo Porque fíjate Una de las excusas Que dicen Digamos Los factores De la oposición Es que Es que en Venezuela No se puede invertir Libremente Porque no se puede Comprar y vender Libremente La divisa Bueno Entonces ahí están Las casas de cambio Y lo pueden hacer Libremente Pero tienen que ofertar Y hay otros que demandarán El Estado Con las divisas Que es de todos Los venezolanos Por concepto De venta de petróleo O de cualquier recurso Natural Primero Primero revisar Si se las va a dar A las transnacionales Un poco lo que hemos Venido Conversando Para evitar Esa fuga Y mecanismos Que ellas tienen De sobrefacturación Y hay una cosa Que vamos a hablar Después de regreso A la cadena Que es lo de la Desconsolidación De algunas empresas Que ese tema Es bien importante Señalarlo Porque ha sido De forma brutal Uno de los mecanismos Que le da libre albedrío A las transnacionales De atentar contra La economía venezolana Si bueno Porque por ejemplo Sería bien interesante Primero La necesidad De prohibir La desconsolidación O de cualquier Mecanismo contable Que les garantice A ellos Digamos Evadir Todo el tema De la brecha cambiaria Generada por ese Mecanismo ilegal De la manipulación Del tipo de cambio No es solo La desconsolidación Ellos tienen Otros mecanismos contables Que además Los publican En sus informes Anuales Ojo Están publicados Si si claro Están publicados Son públicos y notorios No estamos hablando De nada inventado No, no Están publicados Porque fíjate Ellos tienen que calcular El valor de su acción Cada acción De esa empresa Y ellos tienen que justificar Por ejemplo Con algunos artificios contables Que no pierda valor Su acción Y eso está publicado Ellos sacan reportes Anuales Incluso semestrales Eso hay que prohibirlo Sobre todo Si el Estado Está dando divisas Y además Les está dando divisas A tasa preferencial El Estado Perfectamente Dueño de las divisas Puede establecer Las condiciones En este caso De otorgársela Mira mi condición Es que te estoy dando divisas Que no estás trayendo Como empresa Que es de todos los venezolanos Y mi condición Es que tú no desconsolides Por ejemplo Pero además Sería bien interesante Por ejemplo Dada la apertura De estas casas de cambio Donde solo se transe en privado Y debe tener Alguna relación Entonces Por la vida De las expectativas Con este mercado manipulado ¿Verdad? Que estas empresas No desconsolidadas Calculen Su patrimonio Y su repatriación En función De esas casas de cambio Y compren Para repatriar Sus dividendos En esas casas de cambio ¿Qué repito? ¿Qué tal sería? Yo voy a hacer una pregunta irreverente aquí ¿Verdad? Porque como ellos Transnacionales Muchos se manejan No solamente transnacionales Los importadores Se manejan Con el dólar Ilegal ¿Verdad? ¿Qué tal sería Si esas mismas Transnacionales ¿Verdad? Kimberly Clark O cualquier transnacional Que quiera repatriar Este Sus dólares O sea Sus ganancias En dólares Lo compren A Dollar Today Por ejemplo Claro Lo que pasa es que Dollar Today Digamos Si Por ejemplo Si No es igual Porque Dicen ahí Que Este ¿Cómo se llama? Lo que es bueno para el pago Bueno para la pago Claro No Pues justamente Pero si yo tengo Por ejemplo La empresa tiene una ganancia En bolívares de 100 No es igual Que vaya a repatriar A 10 bolívares por dólar O a 3 mil A que lo haga 20 mil Exacto Ahora ¿Cuál es el punto? Que 20 mil 20 mil es un mercado Ilegal Ahora Se va a establecer un mercado legal En este momento Que son esas casas de cambio Donde solo transen privados Bueno Que calculen Primero compren Y calculen Sus dividendos Al valor que fija Esas casas de cambio Incluso La valoración De sus activos Porque en el momento Que están consolidadas Ellas tienen que valorar Sus activos Que están en bolívar Pero tienen que convertirlos En dólares No es igual Convertirlos a 10 A 3 mil Que convertirlos A ese valor De las casas de cambio Que es el que marca El mercado Donde tienen la posibilidad De ofertar Y digamos De mandar Libremente Además que no tenemos Por qué seguir entregándole dólares A una transnacional Simple Si ellos quieren repatriar Sus dólares Que lo compren Al dólar Que ellos mismos Han estado estimulando Por eso Para la repatriación Ahora Supongamos Que el Estado decide Yo le voy a asignar divisas De los ingresos petroleros Para la importación No para la repatriación De sus dividendos La repatriación De los dividendos Por las casas de cambio Ok Para la importación De algún insumo Bueno Bien condicionado Además de la prohibición De la desconsolidación La revisión De la no sobrefacturación Pero por ejemplo La asignación de divisas En función De su ganancia Pero su ganancia Es calculada Al dólar De la casa de cambio O sea Primero Primera medida Las transnacionales Tienen que consolidarse Tienen que hacer Su consolidación Como empresa Porque Porque ya de por sí Es ser cómplice De un delito Al admitir públicamente Que el único país En donde ellos No consoliden Es aquí Porque aquí Desconsolidan Ellos aquí tienen Lo que es la La Digamos La 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 ganancia La ganancia Que obtienen aquí Una ganancia ilegal Bajo todo punto de vista No quieren hacer Ningún tipo de consolidación Y encima de eso Todos los organismos Internacionales Le permiten Que no consoliden Si de hecho No revisar Como regla Una Una Transnacional Tiene que Tiene que consolidarse Es que Para desconsolidarse Requieren un permiso Especial Porque eso no es Una práctica usual Primero Que no se Desconsoliden Pero además Por ejemplo Dado que ya Que pudiese ver La posibilidad De un mercado Cambiario Unas casas de cambio Donde se marca Un valor de la moneda Y transan los privados Una sugerencia Pudiese ser Bueno Yo te puedo asignar Para la importación Bien controlada La sobrefacturación Etcétera Pero para yo Calcularte la asignación Yo te voy a dar Por ejemplo Un porcentaje De tu ganancia Pero no tu ganancia En bolívar Es tu ganancia En dólares Pero el dólar Me lo vas a calcular A la casa de cambio Y tienes que pagarlo A la casa Sí O sea Era lo que hablábamos La vez pasada Pascualina O sea Yo te doy los dólares Pero préstamo Préstamo Y tú me pagas Con interés Si le devuelves los dólares Y ojo Esto es bien importante Se le diga a la gente Lo que se persigue Es que se acabe Primero la especulación Con el dólar today Verdad Que aquí más de uno Está sacando Yo recuerdo Que después de las elecciones Del 30 de julio Coño En una semana La Fue brutal En una semana Pero en un día Aumentaron de precio Un producto Tres veces Y estaban todos Yo digo que los comerciantes Incluso tienen que entender Un comerciante El importador Voy a ir al culpable directo Que es el importador Tiene que entender El chico Que llega un momento Que no tiene No va a vender Simple Porque todo Tiene un techo Por más que el capital Sea tan 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 inhumano Y Y especulador Tiene que entender Que va a perder clientela Va a perder Yo estoy hablando Como capitalista Y el pueblo Tiene que entender Que todas estas medidas Que están poniéndose en práctica Pero lo primero Es lo político Que la constituyente Logró la paz Eso es para nosotros Lo más importante Y segundo Ahora vienen Las medidas Tú mismo lo decías Cedeño Que es el acuerdo De precios Acuerdo De los precios Acordados Pero que tienen Precios acordados Pero que tienen que respetarse Lo que dice tú Pascualina Que sean públicamente Respetados Por las empresas Que van a participar Quien no quiera participar Que se vaya Para el carajo Porque así Es como tiene que Tiene que Que plantearse la situación Pues estamos En una economía de guerra Y al mismo tiempo Tratando de construir Un modelo Un modelo de Un modelo de De economía Un modelo de economía Que no excluye Para nada La empresa privada Para nada Hemos hablado aquí De modelos mixtos Hemos hablado De economía mixta De economía De comunal Híbrida Coño Hemos hablado de todo Y ellos van a seguir robando Vamos a un corte Y regresamos Una pregunta Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra Que al practicarla sea posible sostener Y haga más fácil caminar Una canción y hacer Que nos invita a conseguirnos y al tentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente con soñar Y sin soñarnos Si esto no te enciende Si esto no te enciende Buscaremos el calor de los abrazos Continuamos Cosas que el micrófono tiene que estar cerrado Porque son cosas secretas Porque son cosas secretas de la economía Hablamos Fíjate bien Vamos a retomar el tema Tenía que decir algo con respecto a lo del dólar de 700 y pico bolívares Que es el precio real Porque está en el dicón en 3000 Hay que explicarlo Segundo quiero leer un mensaje de Orlando Camaño Empresario Y trabaja conmigo en la comisión En la comisión de economía Y dice creo que el acuerdo de precios va a traer nuevos productores Porque ser acompañado por el Estado Ser acompañado por el Estado le da una ventaja de acceso Que maneja el Estado O sea de materia prima Que maneja el Estado Y soluciones de permisología Es como una alianza estratégica Estamos hablando de la opinión de Camacho Que Camacho es un empresario Que está en la comisión de economía Pienso que si funciona bien Va a aumentar la cantidad de productos para la venta Y aumentar la cantidad de participantes como productores Porque le estás dando acompañamiento más mercado Un abrazo a Camacho Me parece bien interesante Ok Pacuarina No bueno, interesante además porque la convocatoria es para todos Para todos Y quienes no vayan a la convocatoria Pues quizás hasta se colocan en evidencia De que no tienen ningún interés de abastecer Etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante No, bueno, aclararlo del valor de la moneda ¿No? Porque se pudiesen preguntar ¿Por qué entonces en el Dicón estaba, por ejemplo, en 3.000? Y ahí hay que aclarar Que el Dicón es una subasta Donde se oferta una cantidad muy pequeña De las divisas, ¿no? Que hace, por lo tanto, que el precio de la divisa Pues sea mayor Ahora, si se ofertaran Digamos, todas las divisas Dada la cantidad de dinero en bolívares Pues entonces esas estimaciones Son las que arrojan los casi 700 bolívares, ¿no? Eso, digamos Ahora, en casa de cambio Cesta de moneda William hizo unas declaraciones Tarek hoy Tarek el Aysan Sí, dijo que Como dice el presidente Dijo básicamente, bueno, no solamente la intención de China De comprar el petróleo en yuanes Si no, debe no subastar más dólares en el Dicón Y eso hay que ver también en el tránsito del conflicto económico Es decir Las sanciones y el bloqueo financiero contra Venezuela Tenían el objetivo de dejar al país sin divisas Es decir, específicamente en dólares Que es la moneda referencial por la cual se compra el petróleo Y digamos Sin hacer un análisis moral De bueno o malo Binario Sobre el tema económico Quizás en este momento Nuestra principal falla estructural Por ser un país rentista petrolero Digamos De que es el Estado el único actor económico Que ingresa renta Ingresa divisas al país Puede ser nuestra principal fortaleza Para responder al menos inmediatamente Y en el mediano plazo a la coyuntura Es decir Si el Estado es el único actor económico Que hace entrar divisas al país Él puede decidir Digamos en el marco de sus asociaciones estratégicas Con China y con otros países Que son mercados del crudo venezolano Decidir en qué moneda Recibir ese pago Y que esa moneda progresivamente Vaya sustituyendo al dólar Como moneda de referencia Y que eso también tiene Implicaciones más allá del tema De las casas de cambio Como que Por ejemplo Los principales actores económicos En Venezuela Monopolios, oligopolios Pequeñas y medianas industrias Después de esa declaración de Tarek Donde se incluyen también Que deben comenzar a firmar Convenios de corresponsalía Con bancos en Europa Con bancos en Asia Digamos También Farmo parte No solamente de la transición monetaria Sino que los insumos químicos Materias primas Que no se producen en el país Y que utilizan Estos grandes sectores económicos Deberán buscarlo En los mercados asiáticos Deberían buscarlo En los mercados europeos Saliendo de la arquitectura Financiera del dólar Y dándole también Un rango de independencia Al estado venezolano En términos de margen de maniobra Para estabilizar la economía Porque el dólar Ha sido utilizado Como un arma de guerra Y como símbolo Expresa también Una maquinaria Del saqueo global Es decir El dólar está desbaratando El mundo Y que sustenta el dólar Las guerras El genocidio De Estados Unidos En todas Digamos En ciertas zonas del planeta Y digamos Utilizar Esas nuevas monedas Esa nueva canasta De divisas Perdón William Colóqueme esa cámara aquí No importa aquí Ponte aquí Esta es la hojita Ponte aquí Que a William Se le está pareciendo Lo que le están viendo A William En la televisión Es el cogote Ajá Si bueno Utilizar esa canasta De divisas Para darle independencia Y digamos Quitarnos El lastre del dólar Como un elemento Que no solamente Influye fuertemente En la inflación Sino que también Digamos Está compasado Con las sanciones ¿Las sanciones cuáles son? Básicamente en términos políticos Venezuela No puede endeudarse No puede refinanciar Su deuda No puede cumplir Sus determinados compromisos Para complicar Las importaciones Para que el país Se quede sin Digamos Sin recursos Y sin bienes básicos Y digamos Que esa también Esa es la incrucijada Que se marca En los geopolíticos Estados Unidos Con estas sanciones Está presionando Es que Venezuela Entre en un nuevo cuadro Global Geoeconómico Que obviamente Produce también Un aislamiento De Estados Unidos En su propio hemisferio Y ahí está también El foco Y la orientación Clara En términos de proceso global Que tiene el presidente Con estas últimas medidas Es decir Es proyectar un escenario Político Para la transición Geoeconómica De Venezuela A los próximos 20 y 25 años Es decir Eso hay que resaltarlo Porque no son medidas Efectistas Para el momento Coyunturales Sino que marca Un escenario Que incluye Actuales globales De pesos Además Tú tenías algo Que decir No Pascualina Primero es el hecho Nos están atacando Por medio del dólar Nos quieren quitar Sin dólar Nosotros tenemos Todo el derecho De migrar Prácticamente Si están bloqueando Toda transacción Que se está realizando En dólar Buscan congelar Las cuentas Que están en dólar Pues estamos obligados Más bien es un deber Migrar Hacia otras monedas Porque tenemos Que defender los activos Y el patrimonio De la nación Si están en dólares Pues estamos Prácticamente obligados Nos están obligando A migrar otras monedas En el caso del anuncio Pues sería el yuan El euro Ruglos, etc El presidente incluso Hizo una invitación A los tenedores Para presentarse A los tenedores De los bonos A los tenedores de bonos Tú me decías a mí Que esa cesta Esa frase Me pareció bien Bien importante Lo decíamos En el momento Que estábamos en cadena Que es una revolución Lo que estamos viendo ¿Por qué? Es una revolución Contra el dólar Contra la hegemonía Del dólar Ok Creo que Llegó el momento En que la hegemonía Del dólar Como divisa clave Está declinando Está en un punto De inflexión Que es un despeñadero Eso tiene que ver Con la crisis Del 2008 2010 La mayoría De las operaciones Financieras La burbuja Con la Eso fue una Una depresión Que la contuvieron A duras penas Eso es más que una burbuja Ok Eso fue Eso inició El declive De los centros Motores De la economía A nivel mundial De Europa Y de la Unión Europea Y de Estados Unidos Estados Unidos vivía Todavía hoy vive De un déficit Fiscal o presupuestario Que oscila entre el 11 Y el 13% Tiene un déficit Comercial El término técnico Es déficit De la balanza Comercial Del 3% Del 3% Ha vivido durante Todo ese tiempo Es un libro Que yo recomiendo Mucho Un libro De Gianni Barofaski Que se llama El Minotauro Global De reciclar Todos los excedentes A nivel mundial Importaban Y sobre todo La hegemonía Del dólar De nuevo La Pascualina me corrige El dólar Se ha depreciado Respecto a las divisas Duras En un 24% Tenemos Una economía Con déficit fiscal Con déficit comercial Y su moneda Que es la que fija La paridad cambiaria Y la que determina Que todas las reservas Internacionales De un país Estén en dólar Se evalúan en dólar Es una economía Fundamentalmente En crisis Surgieron otros factores En la economía mundial Que va más allá De los BRIC Cuando se determina El crecimiento De la economía mundial Desde el 2010 A la fecha Europa Unión Europea Y Estados Unidos Crecen en el 1.9% Y el conjunto De los países Crecen aproximadamente Entre el 4 y el 6% Entonces estamos En un giro Epocal Desde el punto De vista económico Que llegó la obra De la revolución Contra el dólar Todo el problema Que tiene Trump No es de Trump Es de la economía Norteamericana Cuando Obama Creo que fue En el penúltimo Mandato Tuvo una gran revuelta Porque Obama Tenía que aumentar El techo del déficit En los Estados Unidos Hubo una queja Una queja Por parte del Congreso Si no me aprueban Hoy El presupuesto El otro día Cerramos Ese problema Lo va a confrontar Trump pronto Entre septiembre Y octubre De la economía Norteamericana Llegó un problema Este es un problema Real Yo no diría Tanto que Se sustenta En la cuestión militar Que es correcto Pero también se sustenta En la hegemonía Del dólar Porque con el dólar Aspira Porque impone Todo lo que impone A nivel económico A escala mundial Viendo el punto De la negociación Con los tenedores Que va a pasar Se reúnen Yo tengo los dólares Y yo te quiero pagar En dólares Tu gobierno me impide Que yo te pague En dólares Bueno yo no te puedo pagar Obvio Obvio Entonces eso es un Eso es un problema De gran envergadura Eso no es cualquier problema Exacto Porque como hago yo Para pagarte Si no me permiten pagar Si no me Si tu gobierno Tu no me permites Que yo te pague Incluso se dio Se dio un caso Hasta a sui generis Que fue enviar efectivo En un barco Para poder pagar Una empresa Creo que fue En Luisiana En Luisiana En Luisiana Que tuvo una refinería Que tuvo que mandar En efectivo Incluso algunos Creo que algunos Viajes en avión Cuando los aviones nuestros Para despegar Tienen que pagar La gasolina No lo aceptan Eso es una cuestión Porque Voltrón De verdad No es el causante De lo que está pasando Sino que él se volvió Loco En la gestión Del grave problema Que tiene Estados Unidos Se surgieron Ahora hay una cosa Cedeño Me decías ahorita Que incluso nosotros Como venezolanos Como Que hemos estado Tan apegados A esa idea cultural Del dólar Tenemos que ir olvidando eso Yo creo que eso Va a ser la gran revolución Cultural Porque se cajeron Los verdes Y están entrando Los rojos Ahora con los yuanes Los rublos Están entrando Incluso Entra el euro Si quieren Si quieren Porque es que Europa ya no es una potencia Económicamente Europa ya no es una potencia Si Europa fuera una potencia Inglaterra No se sale De la Unión Europea Lo que fue Lo del Brexit Lo del Brexit Entonces Para Quisiera también Relatar una Una cuestión rápida Que tiene que ver Con el yuan El yuan Es tan sagrado Que hay Una denominación Aparte Que es el renminbi Que los chinos Utilizan Para denominar Su moneda El renminbi Es la moneda nacional Y el yuan Es la moneda de pago Ok Yo creo que nosotros Habiéramos avanzar Es un esquema parecido Bolívar Sucre Pues Por ejemplo Si buscaríamos algo Porque Es decir No puede ser que El libertador Nuestro Simón Bolívar Esté en juego Su figura Su iconografía Todo lo que él significa Para este país En una moneda En una moneda Exacto Yo creo que hay que Buscar alguna manera De como eso Ser planteado En la constituyente De manera tal Que las vicisitudes Económicas Y los problemas Estratégicos En el mundial No afecten A la figura De nuestro máximo Líder Interesante el escenario Totalmente interesante Y que además abre Digamos Abre un espacio Político También digamos Porque Digamos Lo que se está ahorita Debatiendo y definiendo En el mundo Como le decía el profesor Es ese imperio Del petrodólar Que fue el proyecto De Nixon Y Estados Unidos De hacer que Estados Unidos Fuera el hegemón Y que digamos Que todas las materias Primas esenciales De funcionamiento De la economía mundial Se transaran en dólares Eso obviamente Convertía a Wall Street Y a Estados Unidos En el principal exportador De billetes Y eso construyó Toda una lógica De que los Estados Unidos Eso está en una nota De misión Verdad Estados Unidos Recibe productos A muy bajo costo Producto digamos Genera Un fuerte consumismo Es decir Los productos son realmente Baratos Y permite Debido a que es el principal Exportador de billetes Es decir Un tema de papel No basado en nada Únicamente en el poderío militar Poder renegociar su deuda A tasas bajas Y digamos Que hay un elemento También de dependencia Y digamos De como estos actores Geopolíticos Están digamos En una pugna Bastante fuerte Que es la dependencia De la deuda De los Estados Unidos Con respecto a la deuda De China ¿Qué es lo que se convirtió William De debilidad en fortaleza nuestra? Bueno Nosotros tenemos Una falla estructural Desde que Venezuela Entró Como un país Petrolero De importancia global Recuerda que nosotros Nos hicimos un país petrolero Por también circunstancias Geoeconómicas De la mitad del siglo XX Después de la segunda guerra mundial Estados Unidos Se queda sin petróleo Y obviamente La reserva Y la producción Más sólida La tenía en Venezuela Diez años después Quince años después Hubo la crisis Del canal de Suez Que produjo Un recorte De los suministros De Estados Unidos Y se configuraron Un conjunto de situaciones En el mercado mundial Que hicieron a Venezuela Un país estratégico Para la geopolítica petrolera Eso obviamente Configuró El papel del Estado Dentro de esa economía Como el único Sostén económico Y el Estado Es el que tiene que dar Las divisas Y asignar los recursos Para que la empresa privada Pueda producir Más allá de la burguesía Colombiana Mexicana Y de otros países Del continente Que son criminales Y ladronas Como una parte No buena parte De la oligarquía Venezolana Y el que es el dinero Digamos ellos Si tienen una conciencia De que si se hunde el país Se hunden todos Pero la burguesía Venezolana Es tonta Es gafa Es estúpida Y no sabe que si El chavismo cae Poblar no puede competir Con Nestlé Pocas empresas nacionales Pueden competir Con titanes Económicos De Estados Unidos De Europa Que controlan buena parte Del mercado venezolano Es decir Las empresas privadas Y esto Tiene un nivel De complejidad No lo veamos Como algo bueno Y como algo malo Para las pequeñas Empresas privadas Medianas Y grandes Digamos La única seguridad Que tienen Es que el chavismo Se mantenga en el poder Porque de lo contrario Operadores como Julio Borges Y Freddy Guevara Que tienen el culo Empeñado en Estados Unidos En Europa Van a abrir Van a abrir todo el mercado Y el Bolívar Que ya está devaluado Como parte De un plan económico Y financiero No va a poder Competir Contra El músculo financiero De estas grandes Empresas Transnacionales Entonces digamos Ese es la Digamos El foco político El dato político Que no se termina De entender Es decir Que estas empresas Tienen digamos Como única garantía Que el chavismo Digamos Siga generando Estos marcos De acuerdo Con la empresa privada El pueblo organizado Para poder levantar La economía nacional Entonces bueno Sigan apoyando A estos Freddy Guevara Y Julio Borges Que van a salir bien mal Incluso la presidenta De Consejo de Comercio Después de las sanciones De Donald Trump De la orden ejecutiva Dijo que Las sanciones Van a producir Y hoy van a generar Como efecto inmediato Menos asignación de dólares En el Dicón Es decir Coño Trump No nos des tan duro Que nosotros estamos contigo No, no Y hay una cosa Bien interesante aquí Para que sepamos Que la La Comisión de la verdad Tiene que también Este Empezar a apurar A dar paso Para 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 meterle los ganchos A un Julio Borges O a este señorito aquí Reuniéndose Con el filósofo Que inició Que fue el El ejecutor intelectual De las guerras En Libia Y en Irak El que convenció a Sarkozy El que convenció a Sarkozy Este señor que está aquí Iván que está al ladito Bueno Bernard Levy Que es importante Digamos Ver las explicaciones Que hay detrás de esa foto Este tipo hace un documental Si no más lo recuerdo En el año 2011 2010 Que lo presenta Desde posterior a la guerra en Libia De ser 2011 2012 Que lo presenta En el festival de Canes Y es todo un documental Mega narciso del tipo Incluso llamando A Sarkozy Diciendo Reúnete con Los jefes del consejo De transición libio Que eran los jefes políticos De los mercenarios Y rebeldes libios Incluso trata De que le construya Una épica A esa revolución De colores Esa guerra En Libia E intenta darle Todo un marco De bueno De que eso fue La vuelta a la democracia Incluso los medios Franceses Le han dado muy duro A este tipo Diciéndole Mira como quedó Libia Después de la Digamos de esa asesoría Que le diste Al presidente Sarkozy Y hay que también entender Digamos la orientación Diplomática de esto Así como este tipo Asesoró a Sarkozy Para que reconociera A un par Estado A un par gobierno Que le hizo la guerra Tumbó un gobierno Hoy Libia tiene tres gobiernos Es un país fragmentado Es uno de los principales Mercados de Esclavos del norte de África Es decir Un país destruido Y fragmentado Y se reúne con Freddy Gavar Y Julio Borges Que hicieron un plebiscito Fraudulente El 16 de julio Para tratar de imponerse De ellos Desde la Asamblea Nacional Como un Estado paralelo Es decir Estamos viendo Las mismas coordenadas Políticas y simbólicas De un país Que se le están también Prefigurando acciones bélicas Vamos a la ley De promoción Y protección De la inversión extranjera En Venezuela Permitirá Mejorar las condiciones Para empresas extranjeras Que van a entrar A invertir en Venezuela Que deben enfocarse En la colocación De bienes de capital Físico Y diversificación De exportaciones Pascualín Bueno En primer lugar Yo creo que es importante Lo que tú comentabas Esta ley Reconoce Al sector privado Yo creo que eso Es importante entenderlo Sí, pues dicen que somos Un Estado Somos comunistas Y dictadores Privado O mixto Exacto Como que no tiene espacio El sector privado Una ley como esta Pues ya lo reconoce Eso no significa Que aunque se promuevan Y se protejan Las inversiones extranjeras Que uno de los puntos Que hemos dicho Hay que ver Las dimensiones De la protección No puede tener Mayor protección La inversión extranjera Que la nacional Y eso es un aspecto Bien importante Es parte de algunos De los gazapos Que están en la constitución Vigentes Pero bueno La promoción Y la protección De que entren Estos capitales Que pueden ser Privados totalmente O mixtos también Eso no significa Que también haya Otros modos De propiedad social Digamos Lo dejamos allí Para que no es solo Este tipo de inversión Para que no nos digan Comunistas Sí, pero además Para que Porque hay que avanzar Hacia otros modos De propiedad Ahora Un poco lo que Hay que hay un modo De producción social Que no No se excluye Para nada De hecho Es uno de los objetivos Y que hay que promover también Es decir Igual como promueves Esta inversión extranjera También hay que promover A lo interno La inversión El Estado comunal Exacto Que el modelo mixto No te está negando Para nada A la empresa privada A mí me hicieron Una pregunta ¿Con qué se come el socialismo? Bueno El socialismo se come Precisamente Con el hecho De que El Estado capitalista Salvaje Como el de Estados Unidos Te come A los pequeños Medianos empresarios Así es Ahora Para promover y proteger La inversión extranjera Yo creo que es un poco Lo que conversábamos La otra vez Que es lo medular De este modelo rentista Petrolero Mientras se le siga Transfiriendo Renta petrolera O los ingresos Mínimo Y no se preocupan Y no se preocupan Por producir Un poco más Para exportar Y generar Sus propias divisas Entonces En la medida En que el Estado Siga transfiriendo Renta petrolera A estas grandes Transnacionales O sea Por un lado Podemos estarlos Incentivando Promocionando Pero Es un desincentivo El seguirle Transfiriendo renta Entonces yo creo Que hay que verlo De manera integral Bueno Para que traigan Sus capitales Como hacen En cualquier parte Del mundo Lo que pasa Es que Lo que decíamos Imagínense Un país Que no tenga Renta petrolera Que hacen Estos grandes Capitales Llevan Sus capitales Producen Y generan Sus propias divisas Hacia allí Hay que avanzar Con las protecciones Que eso implica Etcétera Señor Mira yo creo Que el punto Con las inversiones Privadas Está en el arco Minero Del orinoco Y en la faja Petrolero Ahí hay un esquema De inversión De capitales A nivel mundial Que el nuestro Está en absoluta Contradición Con ese esquema ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren Que los conflictos Que se presenten Se dirimen En los tribunales Internacionales De ahí El conjunto De demandas Que nosotros Tenemos Que nosotros Nos regamos Por el banco De precios Internacional El esquema Que está instalado En la faja Petrolero Y en el arco Minero Impide eso Creo que también Se va a hacer Y lo hablaremos Lo metemos En esa discusión El ley De nuevo régimen De inversión Y tributos En el arco Minero Del orinoco Claro Hay una ley De aquí Que el presidente Incluso dio 30 días Para ser Estudiada Debatida Y aprobada Y aprobada Ellos saben Y este es el punto Interesante De los pocos Negocios En la economía Real Que quedan A nivel mundial Es la faja Petrolero Y el arco Minero Ellos lo saben Porque En gran medida La crisis Del capitalismo Es Que no hay Negocios En la economía Real Que generen Las ganancias Para que el mundo Capitalista Egemonizado Por las finanzas Funcione Exacto Ellos lo saben Incluso En Dos articulistas Del financial time Confesaron eso Y uno le dice El otro En una Conversación En un debate Escrito Bueno Lo que pasa Es que ese Es el único Gran negocio Que queda en el mundo Refiriéndose A la faja Petrolero Y el arco Minero Ellos tienen Que morir Ahí De hecho Hay un conjunto De empresas Que han aceptado Estar en el arco Minero Y en la faja Petrolera Ellos lo que querían Era Y ese es el trabajo De Borges Y del otro ¿Cómo es que le llama Diosdado? El Marihuanita No Marihuanita Montgomery Marihuanita Montgomery El trabajo De ellos es O el compromiso De ellos es Desmontar La protección Del arco Minero Y la protección De la faja Petrolífera Entonces Esa ley Tiene que ser Bien pensada En esos términos Porque ese De los pocos Negocios Que quedan A nivel mundial Entonces uno No explica No se explica En términos Lógicos Como un país Que tenga Uno de los mejores O el mejor negocio A escala mundial Tenga la La moneda Por el piso Producto de las guerras Que ellos han instalado Sí, fíjate Disculpa que te interrumpa Hay un comentario Bueno Que hacer Que es que En esa medida En que Digamos El aparato De producción No va encontrando Digamos Los mismos elementos De supra ganancia También queda El tema Del narcotráfico Incluso Stullin Y otros Investigadores Han Digamos Hecho investigaciones Con respecto a esto Que los pocos Negocios rentables Que quedan Son el narcotráfico Y ahí tenemos Por ejemplo Como aumenta La producción De drogas En Colombia Sobre todo De cocaína Y como aumenta La producción De heroína En México Que está Digamos Disputándose Con Afganistán El liderato Del país Más productor De heroína Entonces digamos El tema De la faja Y del arco Minero No nada más El tema De sacar El recurso Físico Sino que Ya como El capitalismo Está en una fase Donde la especulación Es su razón En sí misma Es como ellos Financiarizan Esos activos Es decir No es sacar Los 300 mil millones De barriles Que hay ahí En términos físicos Es decir Tomamos Venezuela Estas reservas Pasan a ser De las principales Transnacionales Y eso permitiría Seguir moviendo La máquina De producir Más dólares Y digamos Mantener vivo Ese imperio Del petróleo Es decir No es tema Del recurso físico Porque el planeta Digamos Físicamente No aguantaría 300 mil millones De barriles Más en circulación Es decir En cuántos carros Va a caber Ese petróleo En cuántos productos Plásticos En cuántos productos Químicos Va a caber Ese petróleo Es un tema De financiarizarlo Y buscar a partir de ahí Seguir manteniendo El juego de la especulación Que es como un casino Básicamente Si se hace un registro De las últimas Innovaciones Tecnológicas Donde se pudiese Invertir Para obtener ganancias Casi no hay Más Keiser Keiser Report Vive Permanentemente Choteándolos con eso Inventaron esto Inventaron aquello Pero ninguno De los inventos Que ellos hacen En términos tecnológicos Permite dinamizar La economía A nivel mundial Pero necesitan Dinamizar la economía A nivel mundial Y esa es la fortaleza Nuestra Entonces nosotros Con esta ley Tenemos que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Esa ley Hay que meterle El ojo Lupa De todo No a pepa de ojo Bien metido Es un microcopio Mira Hay dos leyes Que me interesaría Entrarle de frente Luego del corte Ley de impuesto A los grandes patrimonios En el marco De la guerra económica Por eso digo Que hay una revolución Tú dices Que el presidente Nicolás Maduro Lo que está lanzando Y ojo 106 millas 106 millas Ya por Por ejemplo Que está lanzando Dice aquí Que la ley de impuesto A los grandes patrimonios En el marco de la guerra económica Esta es una cuestión importante Se trata de una propuesta De ley Que se sitúa En la situación Contexto De una economía Bajo asedio Que ha funcionado Bastante bien Para los capitales Nacionales Y foráneos Que especulativamente Se han beneficiado Escúchese bien Se han beneficiado Vertiginosamente Con la coyuntura Económica Pidió Una investigación Especial En 30 días Para determinar Quienes son los beneficiarios De eso tenemos que hablar Y ponerlo en la mesa Quienes han sido Los beneficiarios De grandes fortunas Producidas durante la guerra económica Solicitó A la asamblea nacional Constituyente A través de su comisión De contraloría Determinar El origen Y localización De estas grandes fortunas Que sean ellos Dijo el presidente Nicolás Maduro Quienes paguen El desarrollo económico Del país Y hay una ley Que también quiero meterle el ojo Que lo hablemos Que es la ley De unidad tributaria Punitiva Dice Consiste en crear Una tasa O unidad tributaria Diferenciada Con el propósito De aplicarse Como sanción A los actores económicos En situación irregular Dice Maduro señaló Que la unidad tributaria Actual Es irrisoria Así como los montos Con los que han sido Penalizados A los grandes capitales Y se de esta manera Afectan a los infractores Sin modificar La tasa tributaria Única Que rige otros impuestos Y beneficios sociales Como el sexta ticket Socialista Esta es una medida En el marco De lo que hay Una guerra económica Vamos a un corte Y ya regresamos Bien, continuamos Bien, aquí viene Ley de impuestos A los grandes patrimonios En el marco De la guerra económica Repito lo que leí Esta es una cuestión Importante Se trata de una propuesta De ley Que se sitúa En la situación Contexto de una economía Bajo asedio Que ha funcionado Bastante bien Para los capitales Nacionales y foráneos Que especulativamente Se han beneficiado Vertiginosamente Con la coyuntura económica Y se pidió Una investigación Especial En 30 días Para determinar Quienes son Los beneficiarios De las grandes fortunas Producidas Durante la guerra económica Solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente A través de su comisión De contraloría Determinar el origen Y localización De estas grandes fortunas Hay una cosa Que es evidente Aparte de que Nos simplificaron La producción Nos simplificaron La distribución Nos sometieron Al 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 Acaparamiento Nos sometieron A los altos precios Nos sometieron Al bachaqueo Corporativo Hay gente Que se metió Se metió Muchísimo dinero Muchones Ajá Pascualina Si no Y que nos han perdido Cuando comentábamos Lo de estos informes Que ellos publican Anualmente Para después Cotizar en la bolsa En ninguno de ellos Se observa Que han tenido Pérdidas operativas En Venezuela Ellos le dan la vuelta Con el asunto Del tipo de cambio Entonces claro Porque convierten En un tipo de cambio mayor Pero ningunas Muestran Pérdidas operativas Incluso muestran Incrementos de venta Empresas Que producen Bienes Que están En desabastecimiento Estas empresas No han perdido Con la guerra económica Que uno diría Bueno Están haciendo un sacrificio No lo están haciendo Por dos vías Una vía Por la inflación Inducida En el capitalismo El mecanismo Dada una desigualdad En la propiedad De los medios de producción El mecanismo De apropiación De lo que se genera En la producción Es el precio Que beneficia A los grandes capitales Por la vía De esa inflación Inducida Ellos se han Digamos De alguna forma Enriquecido Esa es una Esa es una de las vías Esa es una de las vías Y la otra vía Por esa brecha Que han generado En el tipo de cambio Que el problema No es el tipo De cambio oficial Y son los mecanismos El problema Es la manipulación Del tipo de cambio En ese mercado ilegal Ha generado Esas grandes brechas Que incluso Les ha permitido El arbitraje Y les ha permitido Por esa vía De allí Por ejemplo No solamente Las empresas productoras Bienes La banca Es una de Digamos Las que habría Que revisar Cuáles son sus niveles De ganancias Y por lo tanto Si incrementaron O no Sus patrimonios Entonces en esta guerra Económica Nosotros sacamos aquí Unas cifras Pascualina Y eso se lo dije Al presidente En la asamblea nacional Constituyente Ahora mismo Que estamos migrando Hacia lo que es El pago electrónico Pago electrónico Ojo No bitcoin No bitcoin Sino pago electrónico En este momento Que estamos migrando Hacia el pago electrónico La banca No puede decir Que no Cuando ha sido El sector Que más ganancias Ha tenido Es el sector De todas las actividades Económicas El que más Ha crecido Alrededor de 378% Le sigue telecomunicaciones Y después le siguen La producción De cooperativas Y el gobierno general Pero la que más Ha crecido Es la banca Y cuando uno Revisa su crecimiento Está muy relacionado En efectos Desde el punto de vista Estadístico Muy correlacionado Con la asignación De divisas Es la asignación De divisas Pero perfectamente Correlacionado Con el crecimiento De la banca Ahora la banca No puede decir Por ejemplo Que no tiene para invertir En buenos cajeros Electrónicos O invertir Y es un poco Lo que veíamos En los puntos de venta En los puntos de venta O en mayor Digamos Digamos Para la prestación Y la atención Del público ¿No? Es un poco Y dejar de hacer Un corralito Es un poco Lo que veíamos Que esta empresa Privada Incluyendo la banca Mientras más divisas Reciben Disminuye su inversión Y es lo que hemos visto Ha disminuido Su inversión 63% Desde la década De los 70 Y ahorita Casi en un 40% Digamos Es un sector Que recibe divisas A tasa preferencial Que no invierte En el país Sino lo mínimo Que deja fuera Las divisas Y que además Entonces En el marco De una guerra económica Que hemos visto En estos últimos 4 años Pues además Tienen el poder Del monopolio De esconder productos Etcétera Digamos Lo de esta investigación Es pertinente Y además No solamente La investigación Sino este impuesto No solamente Por lo que ya Digamos Por lo que En estos 4 años Se han enriquecido Y de alguna forma Pecharlo Sino Es un mecanismo En el caso Del impuesto Y el otro Que tú habías leído Para Es un mecanismo Que transversaliza Para impedir La especulación Si se le colocase Un impuesto A estas empresas Ellos pagan Un impuesto Sobre la renta No entre comillas Pero un impuesto Al porcentaje De la renta Que te muestre Un porcentaje Con respecto A sus activos Es decir Cualquier incremento Se supone Que ellos tienen Un porcentaje De su renta Con respecto A sus activos La única forma De que ellos incrementen Por ejemplo Es que Inviertan En mayores activos Pero si Con respecto A sus activos Ese porcentaje Aumenta Ahí algo está pasando ¿Y cuál es la vía? La especulación Entonces Es un mecanismo Para Contravertar O pechar La especulación Por la vía De ese incremento Del porcentaje De las ganancias Con respecto A los activos Yo quería entrar Por una tercera vía También En donde Incluye También un sector Las mismas Transnacionales Que han servido Para desviar Productos Para el bachaqueo Porque es bachaqueo Corporativo Y ahí se pierde El Este El daño Primero El daño Terrible Que le ha hecho A la población Y segundo La ganancia Enorme Que han tenido A través de la venta Al bachaqueo O sea La desviación De productos Hacia el bachaqueo Y voy a un cuarto Elemento De los que Venías mencionando Primero Segundo Tercero Cuarto Que es los importadores Que Utilizando El Como Como medida Del dólar Today Han aplicado Tal Este Digamos Han aplicado La cuestión De los precios Han castigado Tanto al pueblo Que también Es necesario Irse importadores Directos Recordemos que Mira El pecharle Al pequeño Comerciante No es la solución No es la solución Hay que ir Y buscar Quien originó El alto precio Quien originó Si el importador Desde lo más pequeño Desde una pila Desde una cosita Que se hayan traído Al exterior Con dólar Muchas veces Este Preferencial Y que hayan Lo hayan Este Hayan crecido Tanto en el precio Que han afectado A la población Yo recuerdo Que después del 30 de julio Lo voy a repetir Aquí hubo como una especie De castigo al pueblo Castigo En donde se Se subieron Los precios De los productos De una manera Pero desmesurada A veces hasta tres veces En un día En el caso Que tú recuerdas Que nosotros vimos Que había Una Este Digamos Estabilización En los precios De las hortalizas Lo recuerdas Que una vez lo vimos Ellos vieron Que había una estabilización En los precios De las hortalizas Y atacaron Los repuestos De los camiones Que traían La mercancía Por ejemplo De portuguesa De los andes Los cauchos Los repuestos Baterías A todos ellos A todos ellos Hay que hacer una investigación Y que paguen por eso Claro Porque una forma De haberse enriquecido Además del arbitraje Que te mencioné Cuando son importados Ahí tienen dos mecanismos más La sobrefacturación Es decir Captar renta petrolera Colocando un precio De referencia internacional Muy por encima Del verdadero precio Y eso es una forma De captar renta Y por supuesto Allí se enriquece Sobre todo Su casa matriz Pero además Cuando colocan Los productos En el mercado nacional Utilizan el tipo De cambio Del mercado paralelo Y por la vía De los precios No solamente Se enriquecen Sino que además Mueven todas Las estructuras De costo Y eso le llega Al pequeño bodeguero Es decir En toda la cadena De producción Y hay una quinta Que es la venta De nuestro Cono monetario Que también Ha generado Vingentes Cantidades De ganancias Sí Sí, Iván Y con lo del Cono monetario Porque eso es Lo que uno se pregunta ¿Cómo es que...? Yo, perdón Pascualina Yo quiero ser... No te voy a rechar No, no Yo sé que no me voy a rechar Francisco Pero hay que serlo Hay que Hay que estar O sea Si estamos en una Revolución Porque realmente El presidente Nicolás Maduro Nos está abriendo Una puerta Revolucionaria Hacia un cambio De modelo económico Que es Perfectamente viable Y no está reñido Con ninguna empresa Privada Ni tampoco Con empresas De producción social Ni tampoco Con las empresas Pero primero Porque un Una Digamos Una reformulación O como le llamó El presidente Nicolás Maduro Un reseteo De la economía Nosotros tenemos Tenemos que quitarnos Encima Mucho Mucho Mucha cuestión cultural Con relación a la economía Empezando por ahí Coño Pero hay que hacerlo Yo lo veo así Viendo fien fijo A la cámara Tienen que haber Nombre Presos Y gente A la que tenga Que metersele Los ganchos Y sea mostrado Públicamente Expropiado Porque una de las cosas También que nosotros Deberíamos plantear Como ley Es que todo aquel Que esté Incurso En el delito De especulación En el delito De robo Al pueblo Porque Quitarle la comida Al pueblo Quitarle la comida Al pueblo Es un acto criminal Tiene que ser Incluso Tiene que expropiársele De la empresa Y los medicamentos Sí Es lo siguiente Mario Francisco Hay que pasar De la figura Del delito Económico A la figura Del crimen Económico Y en sectores Muy precisos Delito suena Muy bajito Muy suave Exacto Quien ataque Los alimentos Quien ataque Los medicamentos Las medicinas Se está cometiendo Un crimen Y el Estado Está obligado Pues eso no hace falta La integridad Proletariada El Estado Está obligado A ser implacable Las penas No pueden seguir Hiciendo Las penas Que existen Sobre todo Porque eso Más allá De la legislación Es un problema ético Sí Pero le lavar La cara Al delincuente Sí Hay un estudio Reciente Que hicieron Comparando Por qué Argentina Es más corrupta Que Uruguay Para los uruguayos Éticamente La corrupción Es inadmisible Entonces nosotros Tenemos que llegar A un punto Donde éticamente El Estado Y la sociedad Venezolana Reaccionen Violenta Y rápidamente Contra Es porque el presidente Decía que el problema Es político Y moral Claro Antes que económico Es político Y moral Ético 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 Es un problema ético Entonces Cuando decía Ese estudio Este Yo lo tengo Me lo envió Un compañero uruguayo Cuestión abismal Los argentinos Son proclives Moralmente Al delito Los uruguayos No Los uruguayos Se reservan Y por eso es que Uruguay Es uno de los estados O de las naciones Con menos índice De corrupción Y yo creo que Hay otro principio También Que un Estado Como dice mi amigo Constitucionalista Enrique Tineo Un Estado Que no castigue No es un Estado Exacto Exacto Sí Y ahí Yo quería resaltarte Este elemento Rápidamente Primero que Se puede ver El carácter político De la guerra económica Si nosotros comparamos Los procesos Por ejemplo De hiperinflación En los 70 y los 80 Después de la crisis De la deuda regional En países como Perú En países como Bolivia En países como Argentina Casi entrando al siglo 21 Que todos esos procesos De hiperinflación Estaban precedidos Por una crisis bancaria Por una crisis financiera Es decir El país Los banqueros Se robaban la plata El país quedaba sin liquidez Y eso motorizaba Expectativas hacia la inflación En Venezuela Se da una lógica contraria Es decir No parte de una lógica económica Únicamente Sino que la banca Ha sido uno de los principales Beneficiarios De la guerra económica Y obviamente el Estado Tiene que imponer su autoridad Y Otro elemento es que Digamos Los rubros O los productos Que están generando mayor malestar No están relacionados Con el dólar directamente Estamos hablando por ejemplo Del queso De los huevos De algunos vegetales De otros productos Básicos Que no están ligados Únicamente al dólar Es decir Para producir huevos Y Venezuela tiene una producción De este rubro Bastante sólido Y bastante fuerte No se requieren dólares Más allá de los insumos básicos De alimentos Que incluso se producen en Venezuela Para las gallinas ponedoras Entonces es decir El dólar No es nada más La determinación Del tipo de cambio En relación con la importación Sino que es incluso Una operación más cultural En lo económico Es decir Es un incentivo A robar Es un incentivo A ser criminales Es un incentivo A romper un lazo Que había identificado Al chavismo Durante su primera época Que era la solidaridad Y digamos Hacernos el coro En un momento De adversidad De complejidad Es decir Es un incentivo Para pudrir El alma de la nación Y que digamos Entremos en una escalada De robo Donde no solamente Entran las transnacionales Sino que busca Que entre todo el pueblo Y eso fue planificado Y eso fue planificado Porque la medida En que tú le pudres El alma de la nación Relación dólar Alma de la nación Es decir El dólar Es la expresión Es un símbolo Como te decía De un sistema criminal De occidente Es decir Es la máxima expresión De eso Y la medida En que tú rompas Esos lazos Y esos consensos Básicos De la población Y del chavismo Que era solidaridad De estar juntos En medio de una adversidad Digamos También hay por ahí Completas también La tarea En lo económico Y el tercer elemento Que quería poner Sobre la mesa Era que Digamos La economía Y por eso Digamos Está determinada Si en los últimos 50 años Se maneja por expectativas Es decir La economía Responde a variables Incluso emocionales Más allá de las Numéricas Y Digamos La burguesía argentina La burguesía mexicana No es menos ladrona Que la burguesía venezolana Pero si la burguesía argentina Sube los precios Tres veces en un día Le va a caer El Estado encima Es decir Tienen un margen Para poder robar Y especular Pero hasta que no Afecte el descontento De la población Que pueda influir En unas elecciones Hacia el gobierno de turno Es decir Macri Y su conjunto De liberaciones De cambio Y de precio Que constituyeron Un malestar económico Para la población Pero eso tiene un límite Porque él va a ir a elecciones Y no quiere verse afectado Y digamos El hecho de que el Estado No imponga Su autoridad política Sobre la economía Es digamos Un incentivo También emocional Es decir Bueno Aquí no hay ley Aquí no hay nada Bueno Vamos a robar Vamos a robarnos todo De los grandes capitales Pasando por los medianos Hasta la gente En la calle Entonces digamos Que ya la guerra económica Pasó de ser un proceso De digamos De oligarquía Contra pueblo Y digamos Como que rompió También esas barreras Es decir Cuando tú ves productos Que no están ligados Al dólar Y te encuentras A un montón De actores económicos Que digamos Venen el bachaqueo Incluso una forma De emprendimiento Es decir El dólar Es decir Yo soy chavista Pero tú sabes Me metí en el bachaqueo Porque con eso Saqué una Exactamente Porque el dólar También te está moldeando Culturalmente El dólar Te está moldeando Culturalmente Y ahí quería entrar También a otro tema Si me puedes dar el tiempo Es que No, parate un momentico Que quiero decirte algo Que dice el padre Numa Y continúa El padre Numa Me acaba de mandar un mensaje Dice Mario Necesitamos Una refundación ética El sujeto revolucionario Tiene que ser Un sujeto ético Solo así Sería posible De la descolonización Exactamente Y eso tiene también Digamos factores Factores estructurales Y factores de cómo De cómo nació Venezuela Por ejemplo Los nicaragüenses También le hicieron la guerra La guerra En términos paramilitares Y le hicieron también Un bloqueo financiero Pero porque Nicaragua Incluso ha podido lograr Eso de acuerdo Entre sector privado Y la población Incluso tiene un sistema De cooperativa Que permite que la producción Sea abundante Y que no tenga los problemas Que nosotros tenemos Es porque también Tienen un índice De ruralidad muy alto Es decir Tiene gente En los campos Produciendo Y que no solamente Se produce comida Es decir Es también un resguardo De la identidad Igual en Cuba Cuba también Tiene unos índices De ruralidad altos Que en el periodo especial Le permitió Superar el bloqueo Pero Venezuela No Venezuela tiene Más del 90% De su población Metida en ciudades Y eso configura Un mundo cultural Es decir Configura un imaginario Incluso cuando nosotros Hablamos Y creo que eso ha sido Muy injusto Con el presidente Maduro En ese sentido Cuando se habla Resolver la situación Económica Se está pensando En el imaginario De la bonanza Del año 2012 Al que no vamos A regresar Porque teníamos El precio a 100 Podíamos importar Con un dólar subsidiado Y todos podíamos Comparar la cantidad De cosas que nos diera La gana Incluso con un salario mínimo Eso se acabó El precio bajó Y no se va a recuperar Por lo menos En los próximos años Al nivel del año 2012 Y así se recupere Entonces ¿Qué le estamos pidiendo Al presidente Maduro Que nos haga? Dinamarca Suecia Coño El presidente Maduro No tiene ese poder Es decir Hay una división internacional Del trabajo Donde nos colocaron Como un país pobre Periférico y minero Que se le paga Por un recurso Como el petróleo Y se le paga poco Ahora Como también un arma Un arma de guerra Y el presidente Maduro Lo que está haciendo Es de tripas corazón En un problema global De digamos De colapso económico global Que está vasallando El Estado-Nación Que no depende únicamente de él Y está haciendo Digamos Medidas incluso inéditas Excepcionales Que no se ha pensado Ningún otro político De estar al lado del mundo Para que un país Con esas condiciones Pueda tener Lo mínimo Para su subsistencia Pero Apostar al mínimo De la subsistencia En términos de 20-30 años Es digamos También Plantear la superación De esas condiciones Que nos hacen esto ¿Y cuáles son las condiciones Que nos hacen esto? Que somos un país Dependente del petróleo Y que somos un país Que por la organización Demográfica Que tenemos Y economía que tenemos Tenemos un imaginario De consumo Ligado A los patrones De consumo global Entonces bueno Y viene una discusión También incómoda De cómo la constituyente También se plantea Una línea política Que plantee Cómo nosotros Ocupamos el territorio No solamente Para el sustento básico Por ejemplo Putin Que no es un presidente De extrema izquierda Le estaba planteando A los estudiantes universitarias Una hectárea En Siberia Es decir Te graduaste Tienes tu familia Quieres tener hijos Quieres vivir Tener una familia Desarrollarte Y puedes optar Por un kilómetro De tierra En Siberia El estado Te va a garantizar Para que construyas Tu casa Te va a garantizar Un sistema de transporte Te va a garantizar Un trabajo Y lo está haciendo Rusia O sea nosotros También podríamos tomar Digamos esa iniciativa Porque aparte Para ir al campo Un regreso Un retorno al campo Porque incluso Iragorri Chama juvenil Tiene un programa Agrícola Y para cerrar La idea Iragorri Lo decide En su libro Alegría de la tierra Nosotros somos Producto De esa colonización Una república De pulperías Somos eso Entonces No solamente El término De sustento Sino que el campo También entraña Un dato identitario Es decir Se produce música Se produce un imaginario Se produce una conducta Exacto Digamos La estrategia Que nos están haciendo Nosotros No es nada más El derrocamiento Del chavismo Un objetivo táctico Pero también El objetivo estratégico Es erradicar La política de Venezuela Erradicar todo Dato cultural Que se ponga La magdonalización Del planeta Eso es tan importante Perdón Permíteme esto Mario La revolución Con menos retroceso Es la boliviana País rural Con fuerte presencia indígena Que produce Aproximadamente Del 90% De lo que consume O sea Lo que produce Sí Entonces Un país Con determinadas Condiciones rurales En el caso De que Nicaragua Haya tenido La capacidad De regresar Y de recomponerse Tiene que ver Con determinadas Condiciones culturales Que el compañero Destacó muy bien Vamos ahora Con la ley De unidad tributaria Punitiva Dice aquí Consiste en crear Una tasa O unidad tributaria Diferenciada Con el propósito De aplicarse Como sanción A los actores Económicos En situación irregular Nicolás Maduro Señaló que La unidad tributaria Actual Es irrisoria Así como Los montos Con los que han sido Penalizados Los grandes capitales De esta manera Afectan a los Infractores Sin modificar La tasa tributaria Única Que rige Otros impuestos Y beneficios sociales Como el Se estatique Socialista De una medida En el marco De lo que hay Una guerra económica Si bueno Un poco lo que Comentábamos antes En este caso Digamos Crear una unidad tributaria Distinta a la que existe Con un mayor valor Justamente Que sea punitiva Para estos casos Irregulares ¿Cuáles casos Irregulares? La especulación Por ejemplo Lo que hablamos Y como identificar Una especulación Digamos Si tu tienes Una empresa Que tiene unos ingresos Tiene unos costos Y por lo tanto La diferencia Te da unas ganancias Esa empresa Tiene una capacidad De producción Y digamos Los niveles de ganancia Son relativamente En proporción Iguales Cuando tu observas Que esos niveles De ganancia Aumentan mucho Puede ser por dos días O porque redujeron Los costos O porque aumentaron Mucho sus ingresos Y si aumentaron Mucho sus ingresos No por la vía De las cantidades vendidas Sino por el precio Entonces tu tienes Forma de identificar Y tu dices Bueno aquí hay especulación O sea me estás incrementando Quitando el efecto Digamos no por inflación Sino por la especulación O sea me estás vendiendo Lo mismo Tienes la misma capacidad De producción Tienes los mismos activos Para producir Y resulta que tienes Mayores ingresos Y una ganancia Superior Entonces por eso Es que hablamos De más que De echar la ganancia La renta El porcentaje De la renta Con respecto a que Con los activos Porque si yo tengo Históricamente Un porcentaje de renta Con respecto a mis activos Para producir Y de repente Eso se dispara Bueno algo está pasando allí Si es que tú mantienes Tu nivel de activos Y tu capacidad productiva Porque estás aumentando El porcentaje Y es por la vía De la especulación Y en ese sentido Crear Una tasa O una unidad tributaria Que vaya a pechar Justamente Esa especulación Esa pudiese ser Una medida importante Que digamos Que sume A este tema De la inflación Inducida A este tema De la inflación Inducida Que es generada Por la manipulación Del tipo de cambio Y esta especulación De las empresas Tengan o no Bienes importantes La ganancia desmesurada A través de la especulación Pero además De manera transversal Y monitoreada Desde sus niveles Y desde su contabilidad Esta tendría que ver Con la misma Ley de impuestos A los grandes patrimonios Y esa revisión Estaría relacionada Relacionada Pero además Aplicar entonces Esa medida Y esa tasa O esa unidad tributaria En función De incrementos Desproporcionados De esas ganancias Que solamente Pudiesen explicarse Por la vía De la especulación También También se habla Ahí Francisco De ser el presidente Que se habla De cobrarle más A quien más Gana Bueno Para los que dicen Que Nicolás Es neoliberal Entonces resulta Que ahora Nicolás Va a aumentar Los impuestos A los que más tiene Y es neoliberal Y es neoliberal Entonces uno Hay cierta izquierda Que da risa Mar Coño Intenta ahí un momentico Hazme un análisis Sobre esa izquierda Porque Esa izquierda Este Yo no sé A mi modo de ver Yo tengo tiempo Que no la leo Pero me llega Ellos están claros En lo que está En lo que está En riesgo En lo que está O sea Porque centrarse Centrarse con un librito De setenta y pico De años Oyenta años En la mano Oye A estas alturas Es como Es como criminal Incluso hasta Y sobre todo En las condiciones Que estamos Con una Con la espada De Damocles Y unas sanciones Encima Yo creo Que es una izquierda Que perdió La esperanza Mario Perdió La fe A muchos De ellos Uno los conoce Personalmente Algunos de ellos Todavía se les tiene Afecto Pero es una izquierda Sin esperanza Entonces Chávez Tenía una frase Que decía Si no lo siente De verdad Verdad No sirve Entonces ellos No sienten esto Porque ellos Se descorazonaron Ellos perdieron Toda Por ejemplo Lo que hizo Germán Ferrer Por ejemplo Terrible Tipo que Al final de su vida O ya al final De su vida Concluyó En que era bueno Se hace rico Pues ahí se vino Un derrumbe De los valores Por otro lado Hay una izquierda Que producto A los errores Del socialismo real Concluyó Que la revolución No era posible Y hay una izquierda Que es manualesca Una de las cosas Que tiene que hacer La izquierda hoy O la persona de izquierda El colectivo de izquierda Que tiene que renovarse hoy Es que tiene que olvidarse De la forma Como aprendió El marxismo Y como aprendió La revolución Incluso su profunda bronca Es porque Maduro Ha roto Todos los manuales Típicos Y se ha mantenido En el poder Y Eso es más allá Los manuales La forma en que Nosotros los leímos Sabemos Rumpió La forma como nosotros Los leímos ¿Verdad? Mira hay una cuestión Que es siempre Cómica en ello Siempre te dicen A cada quien Según sus capacidades A quien según sus necesidades Cuando tú no lees La frase completa Marx dice Si pasa esto Si sucede esto Si sucede esto Y al final dice Y entonces esto Entonces ellos se salten Todos los cuantos Todos los presupuestos Y se fijan En la conclusión De ese estilo Manualesco Ya no sirve Entonces ellos fácilmente Entonces abandonaron Toda lectura de izquierda Toda referencia A los procesos revolucionarios Y por eso están como están Y no van a salir De ese hueco Mario Porque ya eso se debatió Demasiado entre nosotros Eso se conversó Demasiado entre nosotros Y nunca entendieron Que ya ha surgido Un nuevo mundo Que ha surgido Una nueva época Y que a pesar de eso Tú tenías que mantener Tus anclajes precisos Que si Aparte de eso Aparte de eso Este Francisco Chávez fue hasta Condescendiente No No solamente eso Sino Chávez insurge En momentos extemporáneos Totalmente Extemporáneos O sea no No es que se diera Las condiciones objetivas Subjetivas Estantadas Para la revolución Tal No Chávez surgió En momentos En momentos Extemporáneos Completamente Es aquella Cumbre en Kevin En donde En donde habla Habla en contra El neoliberalismo Cuando estaba en ese momento Cayendo el muro de Berlín O sea Vamos a decirlo En estos términos Nunca hay condiciones Para hacer la revolución Y siempre hay condiciones Para hacer la revolución Hay que Hay que Hay que forzarla Hay que forzarla Lo que hizo el presidente Nicolás Maduro Arriba en el Guaray La Repano Cuando dijo Vamos a A una A un desencadenante Histórico Si tu leías Cuando nos levantamos En En el octubre En diciembre Del 2015 El 7 Ajá Hay no había revolución Pero no había revolución Para los que no tienen esperanza Para los que no tienen fe Me recuerdo que David me llamó Y nosotros Dijo Bueno viejo Ahora tenemos que ir para adelante Con más fuerza que antes Porque hay que reconstruir esto Entonces yo Por lo menos Esa conversación Cuando vine A mi nunca se me olvidaba Vamos a ir Vamos a ir Un cortecito Francisco Y al regreso Vamos a hablar De la ley De la creación De agrosur Coño Es clave Es clave Porque estamos pasando Por encima De los consorcios A mi eso A mí esta es una de las leyes Que más me gustó Primero porque el Estado Ya Es similar Francisco Cuando Chávez Y Fidel Transgredieron Todas las normas Del comercio Y empezaron a comprar De Estado a Estado Lo que teníamos ahora En Barrio Allento En los CDI Es una forma De pasar por encima De toda la ley Del mercado ¿Está bien? Entonces vamos a un corte Y ya regresamos Si esto no me enciende Quiere decir que todavía No se entiende Es necesario pues Juntar toda palabra Que al practicarla Sea posible sostener Y haga más fácil caminar Canción de hacer Que nos invita A conseguirnos Y enfrentar No de todos modos No me aguanto Bueno la de lo de una vez No de todos modos No me aguanto Porque esto Esto confirma Que nosotros tenemos También Yo tengo mis escuálidos Que me ven O sea por ejemplo Marianela Salazar me ve Está enamorada Maranela Está enamorada de ti No me no Maranela Salazar me ve Lo que pasa es que ahora No me responde Pero está Susana Rafali ¿Qué fue lo que puso Susana Rafali? Por favor No te busco Nada que este Analista con este modelo Ustedes hablan Cuesta un niño pobre Ajá ¿Cuál es tu respuesta En ese caso William? Bueno había que decirle A Susana Rafali Que vea si en Colombia El exitoso modelo colombiano Narco colombiano No cuesta 18 niños pobres A la hora Ajá Francisco ¿Tú qué le responderías A Susana Rafali? Hay que remitir A las estadísticas mundiales Sobre mortalidad infantil Ajá ¿Tú qué le responderías A Susana Rafali? Yo incluso le diría A qué modelo se refiere Porque si se refiere Al modelo Chavista Socialista Desde el año 99 Redujo la pobreza A 50% Hasta que Empezaron a hacernos Una guerra económica Y a pesar de la guerra económica Mantenemos niveles De pobreza Extrema Por necesidades básicas Insatisfechas Menores al 4% Y eso es envidiable Incluso en muchos países En el mundo A pesar de la guerra económica Entonces claro Ante esta situación De asedio No podemos Es este tema De la guerra económica Que desvía La responsabilidad Al modelo Al gobierno Cuando la responsabilidad Es de todos estos Que están agrediendo Acaparando Privando alimentos De medicamentos Etcétera ¿Será que eso Susana Raffari Lo verá? Digo, no sé Hago esa pregunta Eso es el velo De la ignorancia Es el velo De la ignorancia No, pero hay una cosa Decía Decía el comandante Chávez En más de una oportunidad Nuestro comandante Chávez Susana Decía Si los perros ladran Es porque estamos avanzando Pero yo voy más allá A ver, Susana Este mismo que decía Chávez Se lo comenta Samantha Power Continuamos Viene una parte Bien importante Ya está contestada Ya está preocupada Por un niño Está preocupada Por un niño Pero no está preocupada Por los demás niños ¿Me entiendes? Sobre todo Por los niños del este Debería preocuparte Muchísimo por los niños del este Yo recuerdo En una oportunidad Yo no he conseguido Más ese video No lo he conseguido Ver que lo he buscado De una En una de las De las De las Guarimbas Que programaron Tu gente Susana ¿Ves? En una de esas Guarimbas Le preguntaron A unos niñitos del este Que si Si habían estado Alguna vez De este lado del oeste Y ellos No, yo es primera vez Que vengo para acá Muchachos Ya de 17 18 años ¿Ves? Ustedes Tienen una visión Muy Muy republiquita Del este Vamos a los números Susana A los números Que te mencionaba Pascualina Curcio Y vemos Hacemos una comparación O sea No se cieguen No se cieguen Hagan un análisis Un análisis correcto De la situación Si me permiten Para complementar Los números El modelo Que prevaleció Antes del 99 Incrementó Hizo que incrementara En dos décadas La pobreza En 132% Cuando desde el 99 Al 2000 Digamos hasta ahorita Ha disminuido Un 50% Francisco también Tiene otra cosa Que decir Se convirtió En un clásico Escribir Sobre la pobreza En el país Contrataron A un argentino Michel Chuzodos Hizo un libro Sobre la pobreza En Venezuela De varios tomos De varios tomos Ella pudiera irse A todo el trabajo Que hizo Fundacredesa Sobre el crecimiento De la población Sobre todo eso Para que se documente Y le pase Los daticos A Samantha Pau Y luego salga Ese antichavismo Este cavernario Que tienen Se demarió Hace tiempo Que vengo manejando Una tesis Que no sé Le voy a decir rapidito Lo que sucedió Con las guarimbas Las recientes guarimbas Todos los jóvenes Del pueblo Que participaron allí Eso fue planificado En las guarimbas anteriores Que estaban Las manitas blancas Los de las universidades Los locales Los de las UCED No pasó esto No pasaron ni los crímenes Ni la violencia Llegó a esos límites Cuando ellos lograron Incorporar Gente pobre A esas guarimbas A esas violencias crueles Que se comienza a morir La gente Y los comienzan a incendiar Esos compañeros Que fueron incorporados Y esos compatriotas Que fueron incorporados Que quemaron Los que quemaron Eso fue gente planificada De desecho Incorporamos a esta gente aquí Y la matamos Esos son los muertos Que le deberá preocupar A Susana Rafa Además que es estúpido El razonamiento Porque el capitalismo Produce niños pobres Y niños en la miseria absoluta En la escala mundial Todos los días Y a cada hora Las estadísticas Se intenta endosarle Al presidente Maduro Una ficción Y que además Que en países como Colombia En países como México Tiene una industria De producción de niños pobres Y ese es el caso De crisis humanitaria Susana Te acabamos de dar Tres minutos De fama Aprovechalo bien Aprovechalo No más No más Listo Ya Puedes poner todo el Twitter Ahora insulta Todo lo que tú quieras Bien Vamos a entrar en esta ley Que es Yo creo que una de las leyes Más bonitas Que es la creación De un gran consorcio O corporación agroalimentaria Que logre La coordinación nacional De todos los esfuerzos productivos Para los 20 rubros Principales del país Ve bien que hay una De los 50 Rubros El plan 50 Lo que llamó el presidente El plan 50 Pero estos 20 rubros Principales del país Atendiendo los insumos Asesoría Maquinaria Y todo el proceso productivo En el campo venezolano La idea es fortalecer La sustitución de importaciones Y ampliar las vías De abastecimiento Con producción nacional Yo quiero agregar algo En Anaco Tiene Wilmer Castro Ahora bajo su responsabilidad Una fábrica De fábricas A la que tienen Que pueden tener acceso Incluso Empresas Internacionales O sea Transnacionales Que pueden tener acceso Porque en esa Fábrica De fábricas Se puede construir Desde un tractor Hasta una rastra Y se puede construir Cualquier tipo De instrumento Agrario Que le sirva A la nación Y yo diría agrario Y no agrario O sea Para todos los sectores El sector industrial Voy contigo Paco Alina Si no bueno La importancia Primero el sector Alimentario Y hay un tema De soberanía Que es importantísimo Eso por una parte Y por otra parte Garantizar que en toda La cadena de producción Primero el consorcio Pero que además En toda la cadena de producción Se pueda realizar Digamos Con propiedad Incluso del Estado ¿Verdad? Digamos En coordinación Con otros productores La producción De estos bienes Y eso es muy importante Porque Primero Por el tema De romper Con los monopolios De la producción Agroalimentaria O de la agroindustria Eso es muy importante Y es un poco Por lo que decíamos En alguna ocasión Que no necesariamente Venezuela Importa Todo lo que Consumen alimentos Importamos Históricamente El 12% El otro 88% En promedio Históricamente Lo producimos aquí Lo que es la producción De alimentos Lo que he consumido Ahora ciertamente Lo que es maquinaria Para la producción Son importadas Entonces Sobre todo Rescatar este tema De todo lo que es La cadena de producción Y lo que se llama Allí sustitución De importaciones Pero en el caso Sobre todo De la producción De maquinaria Para la producción Yo creo que esta ley Tiene la importancia Que nos conecta Con el pasado Nos conecta Con nuestras historias Nuestras biografías Familiares Con la historia De todo el país Y eso es clave Y a la vez Es pa'lante Porque Nos coloca En una posición De Soberanía alimentaria Yo diría Que esa ley Habría que fijarse En el aspecto De la investigación Y desarrollo Eso nos conecta Existencialmente Con el país Y esa ley Es clave Digamos que No es posible Que la base material De nuestra subsistencia No la tengamos En nuestras manos Y yo creo que Prestar la especial Intención Atención A la investigación Y desarrollo Y nosotros Tenemos muchos compañeros Hoy Buantier Este talalo Está el compañero Que es como Con de cierta discapacidad Y están ahí Economistas En el área agrícola Que nosotros tenemos Que son muy brillantes Pero esa gente Hay que abrir el espacio Hay que darle campo Porque hay que formar Una nueva vanguardia En el área agrícola Y una cosa bien importante Este Voy con William Nosotros tenemos Unas grandísimas Extensiones de tierra Virgen Virgen O sea Nosotros tenemos Capacidad William Para alcanzar Una producción Óptima No solamente Para abastecer Al país Sino incluso Hasta para exportar Claro que sí Incluso el plan De que el pueblo Venezolano De que el pueblo Venezolano No ocupe Las tierras No haga Trabajo agrario No digamos No se relacione Con la tierra Culturalmente Políticamente Forma parte De todo este plan De las corporaciones Petroleras De utilizar El campo Venezolano Como un elemento Especulativo Netamente O como también Un elemento Incluso De desinversión Industrial Es decir De invertir En el campo Para seguir Fortaleciendo Y solidificando Ese ciclo De la renta Petroleria Y de la dependencia De las importaciones Lo que dice El profesor Esclavo Y nosotros Tenemos como reto En los próximos 20-25 años Entendiendo también De que el petróleo Posiblemente Digamos también Hay mucha propaganda De las corporaciones Petroleras Pero puede haber Una tendencia En los próximos 20 años De que se sustituya Por otro Lo que se llaman Las energías limpias Es decir Que hay un nivel De competitividad Porque el petróleo Está dejando de ser Sobre todo rentable Incluso estas energías limpias Lo que proponen Es un aumento De los servicios A nivel global Que haga bueno Que sea mucho más Beneficioso Para estas grandes corporaciones Y nosotros Dado ese papel Que tenemos Dentro de la división Internacional del trabajo Tenemos un reto Para los próximos 25 años La constituyente Consolido la paz El orden político El orden institucional Va por el orden económico Y digamos La estrategia A largo plazo Incluso podría producir Otra constituyente En los próximos 20 años Y digamos Para las nuevas generaciones Que serán mis hijos Y los hijos de mis hijos Que tengan digamos Condiciones de país Condiciones de nación Para poder Para poder vivir Para poder existir Porque En este momento Catastrófico El capitalismo A nivel mundial Que es catastrófico Lo que está pasando En el mundo Lo que está en juego Es la sobrevivencia De la especie Y lo decía Chávez Y el presidente Maduro Lo acompaña En esa En esa En esa óptica Del problema De Incluso lo decía Chávez En un alo presidente Criticando el tema Del rentismo Diciendo Bueno hay mucha gente Que no le Que no le gusta ir al campo Que no le gustaría Volver al campo Y que nosotros Nos habíamos acostumbrado Al trabajo fácil Y creo que esa es la clave Más simple Más allá de De toda la econometría Y todos los números Que son importantes Pero capaz hay una clave Muy simple De lo que nos está pasando Y del momento histórico Que estamos viviendo Incluso explicaría Lo que es Dollar Today Digamos El facilismo El conseguir todo fácil Consigo rápido Con esto Fácil y ya Fácil y ya Y es un tema de mercado Todos podemos participar ahí Es decir Hay que tener Una conciencia ética Bastante sólida Comprometida Para digamos Mantenerse fuera De toda esta De toda esa criminalidad Económica Desatada Y creo que bueno Que la constituyente Podría abrir ese horizonte Y estoy seguro Que la gente Que la gente Lo va a acompañar Que el chavismo Lo acompañaría Más allá del chavismo Hay gente que Que digamos Quieren que le digan Qué hacer En este momento histórico Más allá de ir a la marcha Más allá de la votación Hay gente que le quiere Mira, decía el presidente En su discurso Dijo Que las condiciones Incluso las operaciones O el trabajo En el campo No es nunca similar Al trabajo en la ciudad No Y además Tiene otras condiciones No, incluso Ramón Mendoza Del Callapo Lo explica incluso Hasta científicamente Se puede decirlo De alguna forma Diciendo que la unidad De trabajo De rendimiento En el campo A la ciudad Es de tres a una Es decir Tú entregas una unidad De trabajo O en la ciudad Y tienes que entregar Dos más Para poder adquirir Un determinado bien O servicio En el campo Inviertes tres Y digamos Tienes una holgura Es decir Tienes el alimento Y la subsistencia Directamente Es decir Es menos trabajo Y menos esfuerzo Porque el plan del capitalismo Es la esclavización total Del planeta Y el esclavismo Se puede ver En su versión africana Con el Congo Y todos estos países Destrozados por la guerra De los recursos Y se puede ver también Como el máximo consumidor Es decir El consumidor también Es un esclavo El consumidor que no se cuestiona Lo que consume Lo que compra Cómo vive Quién lo explota En qué sociedad está viviendo En qué momento histórico Está viviendo Y si algo Le dio importancia a Chávez Y esa mensaje Que usted hablaba De lo que no se siente Lo que no se sienta No se piensa Y lo que no se piensa No tal Y él ya ahí definía Al capitalismo Como una enfermedad Como un veneno Que nos aguijoneaba Es decir El capitalismo No es un sistema económico Un sistema cultural Y el presidente Maduro Está apostando A dos medidas inéditas Que yo creo que nosotros Que trabajamos En comunicación Debemos hacerlas ver Debemos hacerlas ver En su dimensión Que es la proyección geopolítica Del país Que es importante Eso nosotros No estamos jugando carritos Como se podría decir Que hoy en el mundo Maduro está poniendo A Venezuela A jugar en las grandes ligas Cosa que los ADECO Nunca quisieron Porque éramos unas Perras de los gringos Básicamente Y a lo interno Digamos Abrir todas las condiciones Para que la gente Se construya un país Para así Un país De las potencias Que siempre nos han explotado Vamos finalizando Opinión general Sobre el mensaje Del presidente Nicolás Maduro Pascualino Bueno Lo que decíamos También al inicio Pues que tiene En una orientación De políticas y medidas Donde la intención Es que no sea el pueblo El que asuma los sacrificios Ni de la guerra económica Ni de todas estas acciones Ni de las sanciones De Trump Ni del bloqueo ¿Qué te dice eso? Bueno Me dice que vamos Hacia un camino No neoliberal Por supuesto Pero además Hacia un camino De igualdad De justicia social Hacia un modelo Digamos Que es la aspiración Un modelo socialista ¿No? Ante una coyuntura Una coyuntura Que es la guerra económica Y que estamos O sea en paralelo Guerra económica Nosotros hacemos En la coyuntura Respondemos Y al mismo tiempo Creación de un nuevo modelo Claro Y tratar de seguir Avanzando hacia ese modelo Porque otra opción Hubiese sido Justamente Políticas neoliberales Con la presión Que existe Libera los precios Quita los controles De carga Quita los controles De precios Congela salarios Esas son las políticas Neoliberales Elimina subsidios Pero bueno Eso es prácticamente Entregar el país Entregar el modelo Y entregar la soberanía A este bloqueo ¿No? Francisco Hay que tenerle miedo A estos cambios Hablabas de una revolución A mí me emociona En el momento Que tú dices Estamos hablando De una revolución Bueno Yo creo que estamos Estas medidas Son un desencadenante De la revolución bolivariana Y nosotros Por ninguna razón En el mundo Podemos Este Echar al vacío Este gran esfuerzo Que estamos haciendo Porque Todo esto es posible Porque este pueblo Resistió Durante 18 años Y seguirá resistiendo Y seguirá resistiendo Sí señor Entonces Un acto de valentía Yo eso No es Eso no tiene nada De machismo Quiero aclararlo Nicolás Calzó los puntos Que mucha gente Había pensado Que Nicolás tenía Cada coyuntura Política Que se presenta Nicolás se crece Y está a la altura Yo quería añadir Una cosa Que no es el tema Yo le voy a preguntar Máquil Que dónde está Santiago Maldonado Sí, sí Qué horrible El primer desaparecido Después de todos Los juicios Que han habido Los desaparecidos En Argentina Y lo hacen Macri Sí señor Dónde está Santiago Maldonado Sí señor Muy bien Bueno, no Te decía que ya había cerrado Con el que hacerte Para no repetirme Nada, muchas gracias Por la invitación nuevamente A disposición El equipo de Misión Verdad Para ustedes Para los que nos escuchan A esta hora Misiónverdad.com Un saludo a todos Los compañeros de la redacción Y bueno, muchísimas gracias Saludos a Borges A Gustavo Borges A Diego Sequera Es que aclarar La verdad que ha gustado Sí, Mario Alejandra José Aponte Franco Bielma Franco Bielma Ernesto Casal Tengo tiempo Que no aparece por ahí Franco Bueno, muy agradecido Por la Estuvo bien a menos Me gustó Me gustó el programa de hoy Había tema, ¿no? Había tema No, no El discurso del presidente Fue para mí Primero Nos trajo Nuevos elementos Nuevos elementos Y me encanta Cuando tú agarras y dices Que hay una revolución Se están quemando naves ¿Sabes lo que? Hicimos una reunión Estos días Y como 30 personas Todos dieron Estamos felices Sí, sí Coño, si se da una guerra Mario Yo quiero que me metan En una trinchera Con un fusil Porque no tengo capacidad Para correr Pero sí para disparar ¿No? Un abrazo, David Chao Nos vemos el próximo martes Si esto no me hiciste